De mañana De mañana Muy buenos días mis amigos Aquí inicia De Mañana Desde ahora y hasta las 10 de la mañana Estaremos con ustedes Un equipo de profesionales Comentando la actualidad Nacional, la actualidad internacional Viendo las noticias Mirando que pasa En el mundo dominicano Y que ha pasado en el resto del mundo Buenos días para ustedes Buenos días Sócrates Buenos días Amado, buenos días Amado Televidente Buenos días a Fulvio Buenos días, buenos días Amado Buenos días Sócrates Me estoy saludando por orden de llegada Gracias a Telenor Canal 10 Que nos conecta con todo el mundo Y un abrazo grande desde mañana A todos los dominicanos Que hacen honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo Bien y saludos y buenos días Para la princesa de este programa Carolina Medina Buenos días Amado, buenos días Sócrates Buenos días a todo el público y el pueblo que nos ve Gracias por estar ahí tempranito Sócrates Mercedes Por favor Bueno y hay un tema acá El tema de hoy ¿Cómo califica usted la designación de Luis Núñez como gobernador de la provincia dual? La pregunta del día La pregunta del día Sí señor Bueno Queda poco tiempo Ella de gobierno Vamos a decir Él siempre deseó esa posición Porque parece que tenía un proyecto en la cabeza de servir Luis es un gran trabajador Es un soldado al servicio del PLD Se merece esa posición Sobre todo que la recibe de uno de sus grandes hermanos Que no son hermanos de sangre Que era Es Juanito Juanito y Luis Viven matándose Vivían matándose Discutiendo y peleando entre ellos Pero eran hermanos No te metas en ese pleito para que no salga embarrado Así se decía Entonces Él asume esa posición ¿Qué dificultad? Bueno Luis Luis no tiene ni la flema de Juanito Pero tampoco tiene esa actitud Luis es más seco Es más ¿Cómo te digo? A veces sanguíneo Y quizás eso pudiera ser algún tipo de dificultad En el desarrollo Es un cargo difícil Pienso que ya para el tiempo que le queda O sea, no va a impactar tanto En lo que él pueda hacer En la alcance Sí, pero Sabemos cuál es la función del gobernador Las limitantes que tiene En el aspecto económico ¿Cuál es la función del gobernador? Canalizar con el gobierno Lo que necesitan los pueblos Es la representación del pueblo a nivel local Eso se quedó entre familias Del ejecutivo Del ejecutivo O sea, lo que quiero decir es que Ni en los años que propiamente están Cuando son dos años O si es el gobierno completo Hacen mucho Porque hay que decirlo No tienen la posibilidad O no logran hacer tanto Por las razones que sean Y que en este caso pues también Esperemos tal vez que haga Que deje algo plantado Pero no creo que vaya Sin ser pesimista ¿Ustedes le vengan algún mensaje Al hecho de que Él sea nombrado gobernador En este momento Y tomando en consideración Que la candidata alcalde De ese partido De su hermana Eso se queda dentro de familia Y va a haber un apoyo directo A la hermana En esa candidatura Eso es de ellos El gobierno es de ellos ¿Qué tú quieres? Eso es lo que uno lo cubra ¿Verdad? Yo pienso que También Luis tiene Fortaleza muy importante Es un hombre sincero Abierto Es un hombre Que dice la verdad Aunque le duela O aunque te perjudique O sea, no es un político De estos que Que son Andan con veleidades Entonces esa ventaja Lo otro es su temperamento Es diferente A su hermana Miledy Que es una come gente Una gente que Donde te ve Te abraza Te brinca Te salta Aunque no pueda cumplirte Pero por lo menos Te hace sentir En ese momento ¿Verdad? En el momento Bueno, tal vez logra Que el puente de Uganda Lo hagan Ojalá Ojalá Por decir algo Por poner un caso Realmente Si te pones a verlo Y espero que a nadie Se le hiera la sensibilidad Uno de Las posiciones Que yo me encuentro Inútiles Y que hay que eliminar De la burocracia Trata esa vaina De gobernador Eso no aporta nada Nada En ninguna provincia Podría aportar mucho Podría Pero no Si le Si le Si le asignan funciones Si le ponen cosas Yo pienso que podría Como representante Del ejecutivo Funcionara Como Exactamente Yo pienso que se podría Transformar Pero en la forma en que está Que no parece Que haya la intención De que se transforme Incluso Inapa Y otra dependencia Podrían pasar a mano De la gobernación Y la gobernación Tiene Use una Verdadera representación Del poder ejecutivo Pero a nivel funcional No simplemente A nivel burocrático Pero como existe Así ahora Yo no Bueno Buenos días Buenos días Francis Rodríguez Que se suma a nuestro panel En este momento Buenos días Buenos días Amado Buenos días a todos Y a amables televidentes A Dios las gracias Por la luz de este día Bien Vamos a ver Cómo anda el clima Esta mañana Amaneció con un chubaco Bastante bueno Don Julio Casualmente De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología Se está pronosticando Que vientos del este Están arrastrando Campos nubosos Lo que está produciendo lluvia Aquí en San Francisco de Macorís En horas de la madrugada Y la mañana Está cayendo Esa ligera llovizna Toda la región norte Noreste Este Va a estar siendo Campos de incidencia Porque el viento Del este Noreste Está arrastrando Campos de nubosidad Como dije Y esto produce Esta presencia De llovizna Incrementándose En la tardecita Y en la noche También la temperatura Será más Fresca De acuerdo Al informe De la Oficina Nacional de Meteorología Gran Santo Domingo Puede ocurrir Inundaciones urbanas También Las ciudades Que están Los pueblos Que están En el este Y en la zona Norte Y nordeste Van a ser beneficiados Con estas lluvias Este es el informe De metrología Mejor temperatura Amado Para hoy Bueno Que bueno Es interesante Es importante Entender eso Miren Un asuntito Antes de comenzar A hablar De un tema Ya más Profundo He notado Que en algunas esquinas De la ciudad De San Francisco De Macorís El ayuntamiento Ha cambiado La luz verde Del semáforo Por una luz azul ¿Quién es el encargado De eso En el ayuntamiento Sobrate ¿Trancita Canela Tránsito Ingeniero Canela A Canela Hay que decirle Que el semáforo Es un lenguaje universal Que no puede cambiarle La luz Hay una luz Que sustituye Una luz verde Por azul Eso no tiene Razón de ser No ninguna razón De ser Entonces Canela Mi amigo Canela Quita esa vaina Y ponla que va Pero que es raro No no Fíjense En la Salcedo En la Salcedo Es posible que no hayan Encontrado el color Correcto Digo yo No tiene que ser Un problema Tiene que ser Un problema Me imagino técnico Sí, sí, sí Yo no creo que haya sido Adrede Bueno, no he encontrado No he encontrado Para mí Vamos a poner azul Pero no debe No debe No debe El color El semáforo Es un lenguaje Universal Que tiene Una nomenclatura Cada Cada luz Te está diciendo algo Y por ejemplo Un 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 letrero de paren En Finlandia En finlandés Tú lo ves En finlandia Y tú sabes que para No por lo que dices Sino por la forma Que tiene Y el color Y los colores Porque el tránsito Es el lenguaje Universal Bueno Bueno Canela se está viendo El programa Y Fulvio Y Sócrates Que están más Cercanos Y que pueden pasar La información Ahí está Y si no lo ven Si no lo ven Gente que Si no lo ven Gente que se lo van A decir Y se lo van a decir Mira te estaba calentando En el programa No, no, no No, no La gente es así Claro Es un llamado Y incluso De alguna manera Uno justifica El hecho de que A lo mejor Tengo hoy en el aire En el programa De mañana Se está haciendo Un comentario Con relación A que han habido Luces de los semáforos Que han sido cambiados De su color Verde por azul Y te estoy llamando Para que Le des una aplicación A los oyentes De mañana Si te parece Te hacen el aire Canela El azarcedo Con Eso Buenos días Para los televidentes Y los vengos Macorizanos Que siguen Este programa Buenos días Canela Que se han cambiado Las luces De verde por azul Sino que Esos semáforos Son luces Que tenían Bombillos incandescentes Los cuales Se quedaban demasiado Es una tarea fuerte Cambiando esa cantidad De bombillos Y ese costo Y lo que hicimos Fue que Hicimos una prueba Con unas luces LED De esos bombillos Normales Que se los usan En casa Para que tengan Una mayor durabilidad Pero esas luces La cantidad de brillo No es suficiente Son unas luces Que la placa Que va delante Del semáforo Que de color verde Como no brilla tanto Se ven un poco Más opacas Y por consiguiente Tienden a verse Un poco azul Pero realmente Lo que estamos tratando No, no, no Se ve totalmente azul Canela Se ve totalmente azul ¿Pueden hacer una actualización De los semáforos De luces LED? Ok, déjame Comunicarte con Amado Que quiere decirte algo No, se ven Sí Sí Buenos días Canela ¿Cómo estás viejo? Buen día Amado Placer de oírte Mira El comentario Lo hice yo Pero las luces Se ven azules No se ven verdes Eso hay Ahí hay un problema Y yo decía El semáforo Es un lenguaje universal Y al ser un lenguaje universal No lo pueden cambiar Los colores No, pero es que no Es que se han cambiado Los colores Simplemente se está Utilizando un bombillo Que es de color blanco Detrás Porque los semáforos Tienen unas placas Encima de las luces Que se llama difusor Que ya viene Con un color establecido Simple y sencillamente Nosotros lo que hemos hecho Utilizar un bombillo De mayor duración Pero tiene menos brillo Y al tener menos brillo Las placas Tienden a verse De otro color Pero eso tienen Tienen que arreglarlo Canela Porque imagínate tú Para nosotros quizá pasa Pero para alguien Que llegue a este pueblo Y vea eso Digo, pero vea acá ¿Qué locura es esta? No, pero eso no ha pasado Nada más en San Francisco De Macorís No importa Es que no podemos Los errores que cometemos aquí No los podemos sustentar En los que cometieron los otros O sea ¿Lo van a arreglar O va a permanecer así? La idea es Lo que te estoy sugiriendo Es que tienen que arreglarlo Y que el ayuntamiento Lo arregle Porque en definitiva Eso varía Todo un lenguaje universal ¿De acuerdo? Esa es nuestra posición Ya la del ayuntamiento Tendrá la propia Sí, mira Cada quien tiene una posición Pero al final de cuentas Lo que se hace En un semáforo Es la colocación De una luz Que te da un cambio de color Y lo que se ve Es una tonalidad Un poco azul Desde inmediatamente Nosotros podamos cambiar Los semáforos A luces LED De color verde Que tienen un alto costo Y como siempre he dicho Nosotros como departamento Lo que hemos tratado De eficientizar Ese vicio Y hemos logrado Encontrar un bobello Que tiene una mayor durabilidad Aunque tiene Ese pequeño defecto Que se ve De otra tonalidad De color Bueno Yo espero Tú debiste ser abogado Y no Petra Te voy a pasar La frase Que quiero hablar contigo No Canela No es fácil Canela Buen día El costo O Sostenibilidad Del bombillo ¿Cuál es la razón? Mira Un bombillo incandescente En el mercado local Cuesta alrededor De 12 pesos Pero Un semáforo Que opera Con un bombillo incandescente Tiende a durar Alrededor de 3 días Y ese bombillo Inmediatamente Se quema Es un tema de prueba Error Entonces Un bombillo LED De su huevo de paloma Como le dicen Muchas personas Hicimos la prueba Y tiende a durar Alrededor De 3 meses Funcionando Entonces Nosotros Estamos cuidando La invención Del municipio Y tratando De tener menos semáforos Con luces quemadas Porque queremos recordar Nosotros tenemos Un parque de semáforos Que De 32 semáforos Que cada Semáforo El que menos tiene Usa 6 bombillos Y Otros Que son más complejos Tienen hasta 12 bombillos Es decir Cada vez que usted ve Una cara de dos semáforos Tiene 3 bombillos Detrás de esas placas De colores Nosotros lo que hemos tratado De Tratar de mantener De tener funcionando Los semáforos Con un menor costo De inversión Y con una mayor durabilidad Para evitar accidentes En los diferentes puntos Hay unos semáforos Que ahora mismo Tienen unas luces De color verde Que están Prácticamente Que ni se ven Porque son luces LED Y están solicitadas Y están solicitadas Por pedido Una luz LED Luz LED De la que utilizan Los semáforos Tiene un costo De alrededor de 12.500 pesos En el mercado local Y cuando Hemos intentado Hemos hecho La actualización De muchos semáforos Es una inversión Grande que se le hace A los semáforos Por consiguiente Nosotros hemos tratado De tener Una mayor durabilidad De las luces convencionales Con esa modificación Que se le ha hecho A los semáforos Bueno Gracias al ingeniero Canera Su intervención Gracias por responder Habernos recibido La llamada Y bueno Todo este comentario Como explica Las razones De la diferencia De color Miren Brevemente Me están diciendo Que quedan 3 minutos Yo no voy a coger más Porque La mayoría de mi tiempo Se fue hablando Con Canela Dime Francis Digo yo que En razón de la Necesidad Del municipio Parece que vamos A tener luces No se lo suele Bueno Me pareció Jocoso Son razones No son razones No son razones Verdi ya Verdi ya Claro Mire Déjeme decirle algo Algo loco Vi un acontecimiento Que se produjo ayer Donde En un momento No se si fue ayer O antes de ayer Alguien De la noche Le boció Le boció ladrón Ayer fue cuando lo soltaron Exacto Le boció ladrón A A Camacho A Camacho Le dijo corrupto O le dijo corrupto Bueno Bríndanos una cerveza De la que tu Dame la historia El joven Lo que se percata De que le estaban Trayendo un whisky Que en el estadio Cuesta unos ocho mil O nueve mil pesos A Camacho A Don Camacho Camacho el presidente De la cámara De diputados Y quien ha sido maestro O tuvo O tiene maestro Maestro en Oviedo En una licenciatura Con chancleta Samurai Y tiene una Pero que ha sido maestro Nada más Y tiene una declaración Jurada de tres mil millones Sí El joven No, no Dos mil ochocientos Ah Está bien Dos mil ochocientos No, eso fue un error Dos mil ochocientos Entonces Cuando el joven Se percata de esto Parece que el joven Un tanto inquieto Le repugna El joven es profesor Me parece Sí, profesor No, no, es profesional De mercadeo De mercadeo Pero tiene una Una En la forma que lo explica Me luce que es un muchacho Que tiene mucha Condición Sin mucha formación Vamos a ver Buenos días No, no, no No hay llamada No Entonces El joven Lo que Le hace alusión Camacho Pero bríndanos Una cervecita De eso que tú tienes De producto De la corrupción Eso Dije que Camacho Lo que le dice Es que No dice nada Y él hoy Da una declaración Y que es lo que le dice Pues ven para acá Pero eso es falso Porque no tuvieron Simplemente vino la seguridad Y se lo llevó Se lo llevó Miren Parece ser que el político Dominicano está hecho De una catadura Bastante Diferente A como está hecho El común denominador De los mortales Porque el político Dominicano no tiene Empacho Con tal de tener Una buena cuenta De banco De que esas cosas Pasen Yo recuerdo Que en mi tiempo Cuando yo era Un adolescente Que andaba por el Pero no hace tanto tiempo De eso Hace pocos años Cuando Trujillo No, sógrate después Bueno, sí Cuando Trujillo Yo nací en época De Trujillo Ahora recuerdo Pero no andaba En el medio En ese tiempo Hasta Una Expresión Que no fuera Decirte por ejemplo Homosexual Con el término En el término Coloquial Eso era producto De que O te matabas conmigo O me pedía perdón O buscábamos la forma De resolverlo Lo que quiero decir Es que con el tiempo Al haber una inversión De valores En la sociedad Dominicana Ya na en na En este país Y es lamentable Ya no Siempre ha sido así No, no, no Antes no Antes no Antes por ejemplo Un individuo Tú Le mencionabas A su maldita madre Y tenía que matarte con él O ver su madre Tenía un O si le tumbaba la hojita O si le tumbaba la hojita Miren En 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 Si La Carolina no sabe Amado, explícale Que se ponían la hojita Le ponían una pajita Aquí en la cabeza Y el que se la tumbaba Estaba Esa era mamá tuya Y esta era mamá mía Exacto Y que se la tumbaba Si yo te la tumbaba Yo te estaba provocando Porque te estaba golpeando tu madre No, pero que ¿Cuánta inocencia? ¿Cuánta inocencia? Y eso provocaba Un pleno ¿Y tú no sabías eso? No Ella no peleó nunca No, no No Lo que quiero decir Es que nosotros estamos viviendo En una sociedad En que la gente Mira como normal El hecho de que tú tengas Dinero Y de alguna manera Fíjense que En las encuestas Que se hacen Para la campaña política El tema corrupción Es el menos valorado De la gente Cuando tú miras Los números De las encuestas Pasó en las elecciones pasadas El tema de la corrupción No era Lo más grande Muchos Si creemos Que la gente La gente en este país No está pensando En el tema de la corrupción Y está pensando Que un individuo Como este señor Camacho Que lo que ha sido Es profesor De escuela Y se lo dice Un profesor De 34 años De profesor En la universidad El caso mío Que sé lo que gana Un profesor Yo tuve que dejar La universidad Nolestana Porque lo que le echaba De gasolina A mi carro Para ir al campus No me alcanzaba Con relación al sueldo Y yo no viajaba En Coagua Tenemos una llamadita Buenos días Buenos días ¿Cómo está usted? Gracias por su primera Llamada del día Amigo Adelante Yo lo pensé También En el pueblo Pero Yo creo que también Mejor en el servicio El diputado No lo conozco Ese señor Yo lo mencioné Pero yo creo No sé Que también Debemos también De tener control Cuando vamos a hablar De una gente De lo que tiene O de lo que no tiene Y cómo lo consiguió Porque también También tenemos también Que tener Para irnos la boca Que el dominicano También Dice la cosa No sé si Sabiendo que va a ofender O no Porque ya tiene ese dinero Se lo robó ¿Cómo sea? De nuestro ciudadano Habrá de otra forma Y quizá le va a dar La cerveza Pero el tema Bueno, hermano Me voy a referir A los semáforos ¿Cuántas personas Le va a hacerse un estudio De una tesis De una universidad? ¿Cuántas personas Respetan las señales De tránsito En estos países En este pueblo? ¿Y para qué Tenemos semáforos En estas calles? Aquí tenemos semáforos De salir Hasta el domingo Medio de un negocio Ahí Supongo que Un banco Desde la caperuza Hasta el colegio De la alta grasa Generalmente A un tapón Eso no soluciona Para mí Ningún problema Solo que le hace Gastar tiempo Y combustible A la persona Métese a la libertad ¿Quién es el peta? Los famosos semáforos Pense que es la salida A la puerta del agua Eso no puede seguir así O se quitan O el ciudadano Tiene que buscarse Para que lo respete No sé cómo Lo vamos a hacer Pero el que se pone Es el peta De una borrota En este país En este pueblo Le llaman pendejo Pendejo le llaman Usted se para Y los otros Eso no tolenta Con cinco y seis Gente Eso sigue borrado Por ahí Eso no me respeta Nada Es un dinero Mal invertido Para mí Como somos Que respeto La ley Y la norma De este país Por eso Y lo sufro Cuando una persona Se ve en rojo Y yo parado Ahí Como que dice Gracias por tu llamada Bueno Gracias por su llamada Bueno Miren Eso es consecuencia Precisamente De lo que yo estoy comentando El problema Básicamente Hasta donde yo lo veo Es un problema De falta De consecuencia Por los actos Que realizamos Aquí se comentó Muchísimo Se habló muchísimo Los periodistas Los medios Se escandalizaron Cuando se publicó La El estado De situación económica De Camacho Las consecuencias Ya están dadas Después que Sí Que El presidente En una Alocución Le surgiera La brillante idea De aumentar Las multas O base De multas Que eran 5.117 A 10.000 Tenemos otra llamada Francia Y eso Por lo menos Tiene una especie De persuasión Aló Que 10.000 pesos Por una Mulda Buenos días ¿Cómo estás? Adelante Mejóreme el sonido Por favor Aquí abajo Adelante El juez Oye El juez El llamado Cuando nosotros Estábamos Que le dijeran Ladrón Había que pagarle Los nombres Pero claro Que sí Y por eso Iba mucha gente A los tribunales Porque le dijeran Ladrón Entonces Los valores Gracias por la llamada Los valores Los valores Los valores Han cambiado Se han invertido Y uno de los problemas Es el nivel de consecuencia Tú decías Bueno El aumento Del salario mínimo Ha aumentado Las multas En el tema Del tránsito Para poner un ejemplo Pero no se aplica ¿A quién Le ponen una multa Porque se come Un semáforo rojo? Yo entiendo Que he escuchado Pocas quejas De pagar Una multa De 10 mil pesos Pareciera Que no se han colocado Tenemos otra llamada A los buenas Genera una especie De persuasión Buenos días Gracias por llamarnos Tan temprano Hermano Adelante Gracias Oye Yo creo que a Carnera Va a haber que mandar A los Estados Unidos A ver que Si no Si no Que aproveche Ahora en Navidad Que ponen Un bombillito De color Que Puede Hasta después De Navidad La gente Lo tiene Hasta febrero Y marzo Y no se dañan Buena idea Muy buena idea Si realmente Gracias por tu llamada Muy amable El problema está En que nosotros Tenemos las leyes Y las normas Pero no la aplicamos Mira hay un aspecto Ese es nuestro problema Un problema de falta De consecuencia Para las cosas Hay un aspecto Que me gustaría Que evaluemos En el tema central Estaremos tratando esto Y es en el aspecto Constitucional O sea El derecho Que tienen los ciudadanos A la libre expresión La libertad De pensamientos De hecho Hubo una sentencia Tengo entendido Y en ese sentido Ustedes como abogados Sería interesante Que nos orienten De que esta ley O sea Protege O le da la posibilidad De los ciudadanos Poder Tener la libertad De expresión Y que en este caso Este joven No pudo ser detenido Y demás Eso es prepotencia De Camacho Lo hizo Hipólito También una vez Que alguien le dijo algo Pero hay que sentar Un precedente Y de hecho El joven Va a ser una contrademanda Lo que pasa Que el presidente Es el príncipe Y Camacho Está dentro De la corte Del presidente O sea El príncipe Esto es un país De presidencialistas De príncipes Señores Seguimos con más Si seguimos Con más Contenido Del programa Y ahora vamos A recibir a Tony Buenos días Buenos días Amado Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buen día Sócrates Buen día Francis Buen día Hermano Y que dice Sócrates Ahora los indios ganaron No eran tan viejos Los indios de aquí Ganaron un juego El campeonato No pero tu estaba ayer Ah pero tu me estas hablando De refrito Dios mio Bueno Pero yo voy a felicitar Hay que felicitar A Fabio Roja A A Como dice Son demasiado Demasiado Yo no entiendo Por borriendo Con la cosa Eso pasó hace 5 años Gran dirigente Que tenemos 5 años ¿Cuánto? Dice que pasó hace 5 años Dice Sócrates No no Eso fue el viernes Hoy es martes Fue el día Pero la gente se siente orgullosa De que su equipo Ganara Vamos a ver Cómo andan los deportes Cuéntanos Señores No te lleves de las Casandras Ellos son Casandras Buenas noticias En lo que tiene que ver con Con la parte Magisterial La ADP Seccional San Francisco Aperturó una escuela De artes marciales Para los hijos De maestros Y maestras Y también para los propios Profesores Que estén interesados Que estén interesados En recibir estas clases En la Casa Club De En la Casa Club De los maestros Ahí en la salida Que tienen los maestros Y Cinto está abriendo Escuelas Como que no Es una buena iniciativa Para los hijos De los maestros Mínimo seis años Yo creo que Yo quería ver a William Allá entregándose A William Hernández Las clases Vamos a escuchar Lo que dice Cinto Señores Vamos a escuchar La ADP Ha constituido La escuela De artes marciales En esta seccional De San Francisco De Macois Con práctica En nuestra Casa Club Para los hijos E hijas De nuestros maestros Y maestras A partir de los seis años De edad Y también para Docentes interesados Martes y jueves A las cinco de la tarde Y los domingos A las nueve De la mañana En las artes marciales Sabemos que contribuyen Bastante A la disciplina A la organización Del ser humano Y pues esperamos Que nuestros maestros Y maestras Asuman Esta Importante Actividad Porque estamos Contribuyendo Con ello A la formación De sus hijos Las clases Son martes Y jueves A las cinco De la tarde Y los domingos A las nueve De la mañana La edad Mínima Para un niño Ingresar Son seis años Y luego Totalmente abierto Para toda Para toda persona Que vaya Toda persona O sea Para los maestros Y maestras Que deseen Precisamente Acontrar Carolina Estaba pensando En comprar su kimono Son bienvenidos También Porque Imagínate Tony Son de las Iglesias Escuela Para que esté Invitando A uno Para allá Después Ahí está El profesor Vicente Taveras Que es una Persona Muy receptiva Y que Sabemos Que puede Estar brindando Ese servicio Si alguien Va y le dice Cásate con Gloria Buscando Membresía Gratis Para el programa De mañana Cásate con Gloria Nacional Escolar De pentatlón Moderno Pues con Un rotundo éxito Se celebró El pasado Fin de semana La copa Nacional Escolar Pentatlón Moderno Modalidad Viatlón Natación Carreras Ahí vemos Precisamente Los chicos Que ganaron Estas competencias Donde tuvieron Invitados Provincias Como Puerto Plata Nagua Santo Domingo Distrito Nacional Y La Vega Como anfitrión En esta versión 2019 Esta competencia Estuvo dedicada Al senador De la provincia De la Vega El ingeniero Euclid Sánchez Así es que La Vega Del 5 Deporte Bajaron a 2 De pentatlón A diatlón Eso es lo que Es viatlón Si, si Y cuáles fueron Los deportes Que se Compitieron Natación Y carreras Únicamente Ahí están Los chicos Que Pues ganaron Esa competencia La Vega Que está muy activa Este viernes Ya inicia Lo que es El torneo De balonceto Superior En la Vega Con todos Los equipos Ya Que nos tienen Acostumbrados A brindarnos Toda la emoción En este Baloncesto Que se ha convertido En uno de los mejores Del país En los actuales Momentos Ya estaremos Conversando Con parte De los organizadores De este torneo De balonceto Superior La cancha Y la liga José Ramón García En masculino Pues iniciaron Ganando En el torneo De voleibol De Moca Donde en el primer 23, 25, 17 Y 25, 22 A la cancha En lo que marca La jornada inaugural De este evento El voleibol de Moca De la provincia Espaillá Así que gracias Al colega José Luis Paulino Por enviarnos Las informaciones Precisamente Donde En Moca Eso es en Moca Sí En el polideportivo De Moca Allá Se inició Este torneo De voleibol Tanto masculino Como femenino Y felicitamos A sus organizadores Hay que motivar A la gente Que vaya A darle apoyo A los equipos Sí, sí Lo que sucede Es que El voleibol Necesita mucho apoyo Mucho apoyo Y esperemos Que aquí Pueda sacarse Algo bueno Y que la ficción Pueda Darle Ese respaldo Que necesita Ese respaldo Humano Ese calor Señores Club Caunabo Picó delante En la serie Final De su torneo Superior Enfrentando En la final Al equipo De Santa Ana En el día de ayer 94 por 93 Caunabo Derrotó a Santa Ana En este encuentro 28 puntos Para Luis Nelson Ferreiras 22 para Jesús López 17 para Neudi Morel Por el equipo De Santa Ana Braille La antigua Y Junior Ortiz 20 puntos Cada uno Y José Manuel Hernández 27 Así pues Inició una serie Final pactada Un 5-3 Que está dedicada Al ingeniero Juan Luis García Esta versión 2019 Del torneo Del club Caunabo Mi gente Toda la información Que tenemos En deporte Información local Y del ámbito regional Los que hemos compartido Con ustedes No, no, no Gracias a Tony García Por las informaciones deportivas Muy bien Vamos a recordarles A los amigos Televidentes Escuche bien Usted tiene que pensar Y visitar LIR Comercial Porque es la tienda Porque es la tienda del hogar Donde usted podrá encontrar De todo para su hogar Variedad de juegos De habitación Modernos Locales Tradicionales E importados Para usted adornar Su sala Así como también Comedores tapizados Tope de cristal Y metal Donde toda tu familia Podrá disfrutar Y compartir Visita LIR Comercial En cualquiera De sus 34 tiendas A nivel Nacional LIR Comercial Donde todos Califican Fran Asociación Duarte De ahorros Y préstamos Vuelve el mega ahorro Con ADAT Por cada incremento De mil pesos En tu cuenta De ahorros Participas Para ganar Tres premios De 100 mil pesos Y un gran premio De 200 mil pesos Gana ahorrando Con la Asociación Duarte Es fácil Y rápido Consulta las bases En www.adat.com.do Promoción válida Hasta el 15 de noviembre Ciertas restricciones Aplican A Asociación Duarte De ahorros Y préstamos Adaptados A tus necesidades Te recordamos Que renovar Tu mal vete 2020 2020 A tiempo Ahorras Tiempo Y dinero Fácil Cómodas Y seguras En Asociación Duarte Desde Vehículos 2 mil 15 Pagan 3 mil pesos Vehículos Hasta el 14 Pagan 1 mil 500 Recuerda Renovar Tu mal vete 2020 20 en Asociación Duarte De forma Fácil Que dejen eso Para último Que no se sabe Lo que puede pasar Porque tú le vas a pedir Una No, no Hay que Comprimir Con los compromisos Y te economizas Todos esos 4 Vamos a la pausa Mis amigos Cuando Venecemos Tenemos una interesante Entrevista Más contenido Del programa También viene Vladimir Así que no se vayan Porque hay mucho más Corre, corre Aquí De mañana De mañana Bien mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes Retornamos Recordándole La pregunta Del día ¿Cómo califica Usted La designación De Luis Núñez Como gobernador De la provincia De Duarte Wow Esas noticias Yo decía Yo decía Que Me Lo que me preocupa De Luis Es su temperamento Un hombre Que no come Mendejadas Viene a ver Se le suelta el loco Pero Hay que Tratar La misma función Le va a morder Exactamente Eso es así Porque él debe saber Que Como representante Del Poder ejecutivo Es un mediador Oye Ya se escucha la música Ahí está la música Francis La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola que tal Buenos días Sócrates Núñez Como tu estas Vladimir Camacho Todo bien Bien No ha trancado a nadie Hoy Si hay tenas No No Yo te voy a decir Más adelante Que fue lo que pasó Ah tu me vas a decir Muy bien Si yo te voy a aclarar eso Muy bien Yo se que tu estabas ahí Bebiendo con Camacho No es así Whisky de 8 mil pesos Wow Carolina se encuentra Eso está Yo bebo en vino De 70 mil Y 5 mil pesos Era más caro El precio del estadio Es increíble A propósito de eso Señores Antes de seguir contigo Sócrates Hola Francis Hermano Aquí presente Adiós las gracias Que bueno doctor Buenos días Hermano querido Como estas Buenos días Te veo con una corbata Muy elegante Te gusta amado Claro que si Está preciosa Para disimular En mi tiempo Cuando uno decía eso El otro se quitaba la corbata Y la regalaba No no pero sé que esta No 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 está Es que ya no son mis tiempos Y eso pasó de moda Eso era cuando amado Trabajaba donde Kio Que pasaba eso Hola Carolina Buenos días Vladimir Todo bien Qué bueno Viéndote con el color De la fuerza Aquí estoy hermano Desesperado Esperándote Esperando tus noticias Voy ya Te decía Sócrates Que en el estadio Julián Javier Un refresquito De estos que cuestan En los colmados 15 pesos En el estadio Cuesta 50 y 30 50 Terrible Imagínate tú Lo que cuesta un whisky Entonces Sí debe ser caro Así es Vamos inmediatamente A las noticias Vamos al ámbito Internacional Señores Miren El gobierno de Chile Cambia a 8 De sus ministros 8 cambió ¿Eh? Todo esto Con la intención De calmar De bajar la intensidad De las protestas En Chile De todas formas Continúan No importa Que el presidente Sebastián Piñera Cambió a 8 De sus ministros Porque las protestas Continúan Y se espera El arribo De una misión De la ONU Para verificar Denuncias De violaciones A los derechos humanos En el marco Del estallido social En Chile Veamos Bueno ahí está Protestando Porque ellos dicen Que cambió a 8 Pero es más de lo mismo ¿Eh? Miren La oposición Boliviana Intensifica La protesta Contra Evo Morales Las manifestaciones En las calles De La Paz Y otras ciudades De Bolivia Se han intensificado Provocado el inicio De la segunda semana De protesta Contra los resultados Electoral Que dio la reelección Al presidente Evo Morales Para un cuarto mandato Adelante Bueno ahí está señores Arde Bolivia Como arde también señores California En estado de emergencia Está California Miren esto El gobernador de California Declaró el estado de emergencia A causa del incendio Que amenaza al condado Vitinícola De Sanoma Que ya arrasó Con 12.000 hectáreas Y obligó a ordenar La evacuación De unas 180.000 personas ¡Wow! Según el departamento De bomberos De California El fuego Que comenzó El miércoles Por la noche Estaba contenido En apenas Un 10% En la noche Del domingo En medio De condiciones Climáticas Excepcionales Que fomentan Su propagación A media jornada El gobernador De California Gavin Newson Decretó el estado En emergencia Y afirmó En un comunicado Que el gobierno Está poniendo en marcha Todos los recursos Disponibles Para combatir Dicho fuego Arde California Señores Así están las imágenes Producto de este Voraz incendio Que se extiende Por ese estado Caramba En el ámbito Nacional Eligen Los 8 nuevos Miembros Del comité Político Del partido De la liberación Dominicana El comité Central Del partido De la liberación Dominicana También ratificó A Temístocles Montaz Como su presidente Interino Además Como les decía Ha elegido Los nuevos 8 miembros Del comité Que ocuparán Las vacantes De cada Por los renunciantes Seguidores De Leonel Fernández Así como una De José Vido Por motivos De salud Y la plaza También del fallecido Juan de los Santos Adelante Sócrates Mercedes Radameca Macho Presidente de la Cámara de Diputados Aclaró Dijo Que no fue Él Escucha bien Sócrates Que no fue Él Quien ordenó La detención De máximo Eladio Romero El fanático Que le vociferó Que le gritó Corrupto En el estadio Quisqueya En medio del partido Ya tú sabes Sócrates Míralo ahí Él dice Que no fue Él Escúchalo Adelante Bueno ahí está Señores Ya ustedes ven Como se está manejando El diputado ¿Verdad? Camacho Tranquilito Dice que no Y ya ustedes ven Miren entrando En el ámbito regional Rápidamente Local regional La ADP Convoca para mañana Huelga en San Francisco De Macorís Vamos a ver Esto fue parte De las decisiones Que se tomaron En la asamblea De la pasada semana Escuchemos Asisto Gabin Adelante Pasó revista A la situación De la educación En el municipio Identificando Que continúan Serias dificultades Y problemáticas En los centros Educativos En su planta física Precariedades de agua De energía eléctrica De materiales didácticos Cuatro centros Que continúan Sin recibir El almuerzo Y tienen que despachar Las doce El mediodía Independientemente De que es De que son De la tanda extendida Asimismo También Las principales Conversaciones Que hay con el Ministerio de Educación A nivel nacional También Decidimos Reaccionar Ante algunas acciones Que el sindicato Ha considerado Represivas De parte Del distrito Educativo 0706 Y se está Convocando A un paro De labores Por 24 horas En ese distrito El próximo Miércoles 30 El próximo Miércoles Bueno Mañana Entonces Juelga En el distrito Educativo En esa zona Verdad 0706 Comerciantes Dicen La economía Marcha mal Marcha mal En nuestro país Le está afectando Al comercio Critican También El alza Del precio Del dólar Ha provocado Esto Adelante La economía Dominicana Está mal Porque en los Encuentros Nacionales Que hacemos El comercio Son las quejas Muchos comerciantes Desertando De trabajar Por la falta De circulantes La gente No está pagando Pero precisamente A San Francisco Le han caído Tres terremotos Este año Lo primero fue Que no hubo Cosecha de cacao Luego vino El saqueo De la economía Popular De parte De Munei Y compañía Y lo tercero Es que hemos estado En un ambiente Donde el Estado No está atendiendo La parte económica Del país Sino atendiendo La parte política Que es el alza Del dólar Coincide De una gran manera En lo que son Los costos Operacionales Los costos De producción De la mayoría De los fabricantes De los productos Básicos De la canasta Familiar Pero también Obviamente Pues encarece Lo que son Los productos Importados Obviamente Por ser Productos que se Compran con dólares Entonces es una situación Que preocupa No tan solo Al sector comercio Sino en sentido General A toda la ciudadanía La ex gobernadora La maestra Lucelene Plata Cuestionada Tras lo que ha sucedido En el PLD La separación Leonelistas PLDistas La fuerza del pueblo Dice que respalda La actitud Que ha asumido Leonel Fernández Escuchemos a Lucelene Plata Adelante El propósito De Leonel Fernández Es Ayudar a que La República Dominicana Se respeten Todos sus Su andamiaje Jurídico De derechos humanos Y de todo eso Y que bueno Que tiene ahora Varios Sectores Políticos Importantes Que lo están Respaldando Dentro de eso Está esta humilde Servidora Que asumió La política Siendo miembro Del primer Comité Central Cuando éramos Apenas treinta Y tantos Y que fui honrada Por don Juan De manera que Los que seguimos Esa ideología Estamos Diríamos Obligados A respaldar La actitud De un partido Que lo estamos Estrenando ahora La fuerza Del pueblo Bueno Ahí está Lucelene Plata Al momento De informar De dar a conocer Su posición Sobre Lo que ha ocurrido Recientemente En el partido De la liberación Dominicana La separación Y que Leonel entonces Forma La fuerza Del pueblo Y ella se va Con él Miren Ya se ha hablado Bastante De la designación De Luis Núñez Pandaleón Como nuevo gobernador De la provincia Duarte Así que el presidente De la república Danilo Medina Designó Mediante decreto 372 Guión 19 A Luis Francisco Núñez Pandaleón Como nuevo Gobernador De civil De Duarte Esta designación Se produce Luego de que Su anterior titular Juan Antigua Javier Fuese designado Mediante decreto 350 Guión 19 Emitido El 21 de octubre Como nuevo director De comedores económicos Vamos a ver Porque justamente Tenemos en la línea telefónica Al nuevo gobernador De la provincia Duarte El señor Luis Francisco Núñez Pandaleón Buenos días Luis Estamos en vivo En estos momentos Para de mañana Por primera vez Verdad Escucharemos sus palabras Luego de su Designación Como nuevo gobernador Buenos días Luis Buenos días Blavi Como tu estas Buenos días Tu radio oyente Radio televidente Mejor dicho Así es Luis ¿Cómo se siente usted Con esta Con este nuevo compromiso Verdad Que le ha puesto El gobierno dominicano Esta designación En la provincia de Huarco No No Blavi Me siento bien Que el presidente Haya tenido la confianza En nosotros Para ponernos Una posición Tan importante Que nosotros Seguro Que la vamos a realizar Como estamos acostumbrados A entregarnos A entregarnos A nuestras A nuestras Las labores A nuestras responsabilidades Bueno Luis Muchos compromisos Y responsabilidades A propósito de eso Aún deudas pendientes Promesas Que hay que cumplirlas En San Francisco De Macorís La pasada gestión Se caracterizó Verdad Por hacer una gestión Justamente Valga la redundancia De gestionar Algunas obras pendientes Circunvalación Hospital regional Entre otras ¿Qué puede decirnos Sobre eso? Bueno Blavi Tú sabes que La deuda social Que tiene la República Dominicana Incluye también A San Francisco De Macorís Son muchas las obras Que se necesitan En la provincia De Huarte Pero ya se ha dado Muestra Fea siente De que Se está trabajando Que el hospital Ya inició Que la circunvalación Ya inició Es una cuestión De darle continuación Ahora mismo Que están faltando Todos los lugares Que estaban sin apartar De San Francisco De Macorís Es decir Que el gobierno No ha dejado De trabajar Y continuará Trabajando Nosotros le daremos Seguimiento A todas esas obras Que son fundamentales Para el desarrollo De San Francisco De San Francisco De Macorís Bueno ¿Qué le puede decir Luis Núñez Pantaleón Gobernador De la provincia Duarte A todos los sectores Que conforman Esta provincia? No Le digo A San Francisco A la población De San Francisco De Macorís Que nosotros Trabajaremos Junto Junto Al pueblo Como hemos caracterizado Siempre Que somos personas Me entiendes Que nacimos De las entrañas Del pueblo Y convivimos Con sus problemas Y ayudamos A resolver Todo lo que se pueda Naturalmente Las gobernaciones Provinciales A nivel nacional Lo que hacen Son gestión Pero si hay Un buen gestor Las cosas llegan Bueno ¿Es oficial ya O usted tiene que hacer Algún tipo de viaje Algún tipo de juramentación En lo adelante Que se va a producir Aquí o en cuanto domingo? No En hora de la tarde El presidente Me va a recibir Para juramentarme Y Y no sé Si llegaré Con hora Para tomar posesión Aquí en San Francisco Macorís Que ya eso seguro Será en el día de mañana Bueno Pues muchísimas gracias Señor gobernador Luis Núñez Y bueno Siempre Sabes que siempre Estamos a tu orden Muchísimas gracias Luis Núñez Ahí está Luis Núñez Pantaleón Nuevo gobernador De la provincia Duarte Ya ustedes Escucharon ¿Verdad? Se dirigirá Entonces en el día De hoy Hasta Santo Domingo Primero se va a concretizar La juramentación Allá por parte Del mandatario Y luego ya entonces La posesión Aquí en San Francisco De Macorís Que según Luis Podría ser quizás Esta tarde O el día de mañana Bueno Ahí está Recordarles a todos Y a todas Que el agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es agua Randilán 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio Porque la número Uno En preferencia De todos Los nordestanos Es agua Randilán Que bueno No hay tiempo Para más Doctor Y a toda Esa tropa Que está Activa Buen día Regreso Con ustedes Estamos de vuelta Con ustedes Gracias a Vladimir Paula Por las informaciones Y sobre todo Por la entrevista Breve Al gobernador Al actual Gobernador Recién Designado Gobernador Civil y Provincial De Duarte Así es que Interesante Si es para bien De San Francisco De Macorís Y para traer obra Bienvenido Que sea verdad Claro que sí Y yo creo que Luis Es bien inquieto ¿Y qué ha pasado Con el hospital Regional? No Hasta que no se haga El puente de Ugamba No va a haber hospital Regional ¿Y qué ha pasado Con la circunvalación Y con el puente de Ugamba? No Todo eso Todo eso está En carpetas En carpetas Si tú votas Por el penco Se te da Si no Bueno Señores Nosotros Tenemos acá En el set A Ramón Emilio Goris Que es miembro Del partido Humanista Dominicano También diputado Al Parlacén Al Parlamento Centroamericano Y del Caribe Con quien vamos A conversar Precisamente Conversaremos Con Miguelito Acerca de Que nos ponga En contexto Qué funciona El Parlacén Qué es el Parlacén Pero Ante todo Buenos días Buenos días Emilio Goris Querido amigo Y ver Las alianzas Y los asuntos Políticos Sí, sí Claro Buenos días Amado Buenos días Para cada uno De los componentes De este espacio Le agradezco infinitamente Que me den la oportunidad De presentarme aquí Ante el pueblo Y poder expresar Y también ser cuestionado Por ustedes Bueno Emilio De manera concreta ¿Qué aportes Reciben Los países Miembros Del Parlacén De manera directa O beneficios? Lo primero que hay que decir Que el Parlamento Centroamericano Es el órgano político De representación Regional Más importante En el Parlamento Centroamericano Construyen Diversos países A través De un acuerdo Que se originó En los años 80 A raíz De las Confrontaciones Terribles Violentas Que se Suscitaban En Centroamérica Principalmente En Nicaragua El Salvador Guatemala Y también En México Por el hecho De ser Un país Fronterizo Con Guatemala A raíz de esto Se suscribió Entonces Mediante Muchas Conversaciones Se suscribió Entonces El acuerdo De Quipula Luego Con el acuerdo De Quipula Uno Esto generó Que hubo Cierto alivio Pero también Siguieron las Confrontaciones Y dentro De esa Confrontación Entonces Se produjo El acuerdo De Quipula Dos Que es lo que Da origen A la integración Centroamericana Inspirado En el pensamiento De Francisco Morazán Y en el pensamiento Y en el pensamiento La continuación Si si Un momentito No queremos Una clase de historia No 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 para nada Quisiéramos saber Porque queremos Aprovechar tu tiempo Que es lo que aportan No que nos haga una introducción De lo que es el Parlamento No pero espérense Ustedes no tienen ese interés Pero quizás los televidentes Tienen ese interés Si este programa Me supongo que Para los televidentes Sócrates 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 No no Pues córtame El micrófono Quítame Ciérame El micrófono Ciérame El micrófono Porque es que Pero ven acá Vamos a organizar esto Sócrates Sí Sí Pero nosotros Tenemos una nomenclatura Este es un programa De televisión Este no es el patio De tu casa Este no es el patio De tu casa Tú tienes que entender eso Mira Te estoy pidiendo Pero yo soy el que dirijo aquí Te estoy pidiendo Que deje Que deje que nuestro invitado Se desarrolle Ya 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 Tienen que utilizar los otros No 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 Vamos Vamos a aprovechar Con mucha mala educación Sócrates Déjalo que termine Claro que sí Porque tú eres un hombre Que no te importa La norma y la regla Sócrates Vamos a No 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 pero claro Porque yo estoy aquí para eso A mí me contrataron para eso Mira Pero déjalo que desarrolle la idea Y luego le hace la pregunta Sócrates Yo respondo a lo que le preguntamos No que me haga una introducción De lo que es el Parlacén Y tengo derecho a escuchar eso Sí pero él puede desarrollar su idea Mira Oye Bien Tenemos el invitado Permíteme Frank Déjame Pedir disculpas a Emilio Porque está en medio de ellos dos En medio de una discusión Y él se queda ahí mirando Pero es un asunto de versatilidad La pregunta que le hacía ¿Cuáles son los aportes De manera directa Que ofrece el Parlacén? Ya nos dio una introducción Vamos a decir De lo que es el Parlacén En cómo se conforma Y demás En ese sentido La pregunta que te hacía Los aportes de manera directa Yo no tengo ningún inconveniente En responder cualquier pregunta Sí, sí, lo sabemos Que se va a cualquiera Y a cualquiera que pueda llamar también Entonces Yo decía Y continúo Diciendo que el Parlamento Centroamericano Es un órgano regional De representación política Y que el Parlamento Centroamericano Recibe Diversos aportes De los países Que son signatarios del acuerdo Y como consecuencia de esto También los países Reciben un beneficio Importante En materia de legislación En Centroamérica Uno de los primeros aportes Que vinieron A la República Dominicana Es la firma Del Tratado de Libre de Comercio El Dere Castro Este es uno De los principales aportes Que viene a la República Dominicana Y a todos los países Centroamericanos Que mediante Ese acuerdo Que fue Iniciado Y gestionado En el Parlamento Centroamericano Se beneficia En nuestros países La República Dominicana Aporta Aporta Anualmente Mensualmente Aporta 170 mil dólares Al Parlamento Centroamericano ¿Para qué son esos fondos Que aportan los países? Esos son para La supervivencia La operatividad Del Parlamento Centroamericano Como órgano En relaciones internacionales Entonces Pero la República Dominicana Recibe Aporta eso Pero es una cantidad Muy exigua A lo que aporta Relativamente Con los beneficios Que recibe ¿Por qué? Bueno Le pongo un solo caso En el que ya vamos ganando Como país Sócrates Mercedes La República Dominicana Recibe como beneficio 7.5 millones De dólares Anualmente A través de la compra De los medicamentos En la homologación Que permitió Y en los acuerdos Que hicimos A través del Parlamento Centroamericano Para la compra De los medicamentos Que ustedes saben Que hay mucha fortaleza En Centroamérica En la producción De los laboratorios Que producen La medicina Que utilizamos aquí El Parlamento Centroamericano Ha traído A la República Dominicana Grandes beneficios Tiene que ver En acuerdos migratorios También Sí El Parlamento Centroamericano Participó Por ejemplo En la Cumbre mundial De inmigración Tuvimos el privilegio Que la República No pudo participar Como Estado Pero que yo participé En representación De toda Centroamérica Y en este debate Interesantísimo Que se realizó En Marruecos Capital Marrakez Ciudad Marrakez Allí nosotros Hicimos ponencias Importantes Sobre nuestras relaciones Que tenemos con los vecinos De Haití Con la gran problemática Y el mundo entero No pudo No conocía Que estaban allí Representados No conocían realmente La situación histórica Que vivió República Dominicana Que ha vivido A través de más de Siete batallas O guerras Con Haití Nuestro vecino Y eso fue Una oportunidad maravillosa Ahora bien La organización mundial La ONU Perdón La organización De las naciones unidas La ONU Nosotros también Representamos A la República Dominicana Y a Centroamérica En la ONU Y los temas principales Por los cuales Se conoció Se conoció En México Cuando vivieron Las caravanas Centroamericanas Que venían Desde Salvador Honduras Y Guatemala Más de cuatro mil Ciudadanos De Centroamérica Que iban caminando Hacia el norte Hasta los Estados Unidos Y que tuvieron Estos grandes problemas Que hubo muerte Todo este tipo de cosas El Parlamento Centroamericano Fue el órgano Que hizo La política suficiente Que aplicó La política suficiente Como para que Fuera frenada La situación De las caravanas Centroamericanas Y esto lo vimos Nosotros Con el Secretario General de la ONU Antonio Guterres Persona a persona Y lo tratamos El tema Nosotros tratamos El tema De la comercialización Del cacao Nosotros tratamos El tema Del comercio justo Cómo se aplica Y cómo no se aplica Aquí En las Naciones Unidas Nosotros representamos Para orgullo De San Francisco De Macorí Único Dominicano Presente persona a persona No representante Un Estado En la ONU También en la CEPAR En la conferencia Centroamericana Nosotros participamos Cuando el Estado Dominicano Presentó Los números Que tiene A través del Ministerio de Hacienda Y nosotros Presentamos Las cifras Que nosotros Tenemos recogidas Del pueblo Como consecuencia De estudios Estudios que se aplican A las comunidades Centroamericanas Actualmente Tú tienes Una En Centroamérica Una convulsión Social Y Suramérica Chile Ecuador La tensión Que hay en Nicaragua Permanente Aunque está un poco Apagada En medios Pero Es la misma Situación El Parlamento Tiene Tiende a conocer Este tipo De cosas Y manda Alguna recomendación A los Estados O ayuda A solucionar Estos conflictos El Parlamento Centroamericano Ha participado De una u otra Manera Haciendo aporte En cada uno De los países Centroamérica En Sudamérica Y en la República Dominicana Nosotros Estamos tratando Y llevando bien De cerca En la agenda Lo que es La situación En México Y Cada mes Tenemos Hay dos Observadores De la República De México En el Parlamento Centroamericano Tenemos Una relación Directa No solamente Con México Con el presidente De México López Obrador Nosotros Hemos proporcionado Grandes propuestas Y aportes A ese gobierno ¿Como cuáles Emilio? Bueno Como el caso De la migración Es nuestro principal puntal El caso De la migración Nosotros estamos Debatiendo día a día Sobre mesa ¿Migración Hacia dónde? La migración De Se sabe que México Es un puente Para cruzar A los Estados Unidos Nosotros trabajamos En ese tema Y participamos Yo no participo De esa sesión De trabajo Pero sí Los compañeros Los diputados Que sí tienen Conocimiento Sobre el tema Están Día a día En este tema Tratándolo Abordándolo Y la decisión Que tomó Con el pacto Que se firmó Entre México Y Estados Unidos El Parlamento Centroamericano Jugó un papel Muy estelar Emilio En temas tan importantes Como el medio ambiente ¿Qué aporte ha hecho El Parlamento Centroamericano A los países miembros? Especialmente República Dominicana Nosotros somos El único órgano Regional Que hemos hecho Un aporte sustancial Que tenemos Que tenemos Una comisión Agropecuaria De producción Que ha aportado Grandemente A la República Dominicana Y a muchos países En materia De medio ambiente ¿Por qué te lo puedo citar? Te lo puedo citar Porque precisamente Nosotros No solo con palabras Sino con ejemplos ¿Cuáles? En situaciones Que hay en Guatemala Ustedes saben Que Guatemala Es un país volcánico Y las situaciones Que hay Volcánicas Que hay en Guatemala Mitigan O perdón No mitigan Sino que ocasionan Un gran daño A través de la ceniza volcánica Y los suelos Los suelos Tienen grandes problemas Para la producción del café Que nosotros Estamos tomando aquí Café De Centroamérica Y en República Dominicana Y somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Quienes hemos hecho La más rigurosa investigación En materia De esa ceniza volcánica Y hemos proporcionado Las conclusiones necesarias A través de los foros Que realizamos Y aquí en la República Dominicana Hace dos meses Que nosotros Realizamos un foro Importante Donde participaron Actores de primera línea Con conocimiento Claro Sobre el medio ambiente Y dimos aportes Aportamos a través De un libraco Cuáles son Las propuestas Que tiene el Parlamento Centroamericano Esto es llevado Esto es llevado Para que sea cumplido A través del proceso De la integración En CICA Se está yendo Ya yo creo que Hacer la pregunta Saludar a Yer Yank Vamos a seguir Esta mañana Emilio Tú piensas entonces Que el Parlamento No es una entelequia Donde solamente se va Vamos a saludar A Yer Yank Que se integró Yo creo que Yo creo que El Parlamento Centroamericano Igual que el Caricón Igual que el Palatino Amado Pero a lo que tú quieras Por otro dueño del programa Por presunta Presenta Saludos ¿Quién es el dueño del programa? Julio Valle Julio Valle Eres tú Buenos días Yer Yank Buenos días Yer Yank ¿Qué es eso? Es mílo como tú quieras ¿Qué es eso? Yo llego aquí Y de una vez se me lío Aquí el único educador Eres tú Claro Bueno estoy ayer ya Y aquí Emilio 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 quería preguntarte ¿Qué gana un diputado ¿Qué gana un diputado? ¿Por qué no te lo sabes cuánto gana? Es una información pública Me imagino que está ahí ¿Cuál es el beneficio tiene? Tal vez Quieres ser diputado Es lo que está Tal vez ¿Qué gana un diputado? Quiero concluir la idea Sí Quiero concluir la idea No te confío Sí, sí, yo no tengo ningún problema con responderte a esa pregunta y cualquier otra Y también a cualquiera de ustedes Esa está fácil porque tú sabes Pero sería bueno cuando como esto de comunicación Yo no soy comunicador Ustedes lo son Sería bueno que cuando uno comunica El emisor Pueda tener un receptor Y que el canal no sea interrumpido Correcto Continúe La pregunta para que el canal no sea interrumpido ¿Qué gana un diputado? La parte que el emisor Estaba concluyendo Sí Una idea Es lo que le pongo a Francia Y por su de nada Una idea Y es lo que te estaba diciendo Y adherirle a eso también Si tiene los beneficios que tienen por ejemplo los diputados Sí La guardada es la pregunta para contestarte Concluyo entonces esa parte En relación a la pregunta que hizo Fulvio Sobre el medio ambiente Que nosotros a través de un libraco Representamos las conclusiones Esto está siendo utilizado en todos los países Que son signatarios Y han ido a buscar allá los resultados Países que no son signatarios Del Parlamento Centroamericano Nosotros estamos resolviendo el problema De la silica volcánica Que hay para la contaminación del suelo Y poder Ecuador Producir cacao Para poderlo exportar A Europa Que en este momento No lo puede hacer Siendo uno de los países Mayor productores Y nosotros estamos resolviendo eso Como Parlamento Centroamericano Nosotros como órganos regionales Estamos aportando más Que lo que aportan En muchos casos Parlamentos Que son propiamente De esos países Pero lo que pasa es Que no hay una cadena de difusión Y que muchas veces La gente no conoce eso Y quienes debieran conocerlo Y están siempre Con preocupación Y con interrogantes A veces no abren sus oídos Tampoco para escuchar De manera decente A los demás Para que puedan transmitir La idea En la comunicación Entonces Viendo a tu Pregunta ¿Qué gana un diputado Del Parlamento Centroamericano? Lo primero que te tengo que decir Que me siento muy honrado Muy orgulloso De representar A la República Dominicana En Centroamérica Lo hago con mucho amor Porque antes no conocía Lo que era el Parlamento Centroamericano Y ahora que lo conozco Le tengo más fe Y más amor Nosotros recibimos Como salario Cuatro mil doscientos dólares Pagamos Un pasaje Más costoso Que lo que pagan Los demás diputados Porque estamos más lejos Eso lo paga el Estado Dominicano A través de una A través Eso lo paga el Estado Dominicano A través De la cuota país La cuota país Decía al principio Cuando tú no llegabas Que es exigua Comparado con los beneficios Que recibe el Parlamento Centroamericano ¿Tienen esas relaciones ustedes Los diputados del Parlamento Centroamericano? ¿Cuántos trae vehículos? Los diputados del Parlamento Centroamericano Tienen un nombre etiquetado Que dice diputado Y por consecuencia de esto La Constitución de la República Prevé unos privilegios A los funcionarios Que otestan en esta posición Nosotros recibimos Dos exoberaciones Igual que las reciben Los demás diputados Una pregunta, Gori Pero quiero concluir Que nosotros recibimos Cuatro mil doscientos dólares Nosotros recibimos cuatro mil doscientos dólares Pero viajamos a Centroamérica Y a otros países Y nosotros pagamos Nuestros pasajes Nosotros pagamos hoteles Nosotros pagamos vestidos ¿Con ese sueldo? Con ese sueldo No, no, no Con ese sueldo Cuatro mil doscientos dólares Con ese sueldo ¿Esto no está diciendo? Oficialmente una vez Y duramos una semana Pagando un hotel Y pagando alimentación ¿Y eso no lo paga el Estado? No Sí a través de la custa país Nada más Mira, Gori Dios me libre ¿Cuánto se lo paga usted? Bueno, entonces Lo paga por el momento ¿No lo paga usted? O sea, lo paga el Estado No, pero yo no te negado Que lo paga el Estado Por Dios Yo soy un funcionario del Estado Dominicano Y tienen que cotear Mi Estado Y yo soy un profesional Que me formé en las universidades Donde yo estudié Y pagué mis estudios No, no, pero no estamos poniendo No, no, no Que me capacité Y me capacité Para ser diputado Del Parlamento Centroamericano Yo no fui con un pueblo de la futaña Allí no está lleno de herifero Miren, el Parlamento Centroamericano No está lleno de herifero Está de expresidente El Parlamento Centroamericano ¿Y qué tiene de mal un herifero? El Parlamento Centroamericano Está compuesto por personalidades Que han sido La Cámara de Diputados Está llena de herifero No, no, no No, pero Escúchame La Cámara de Diputados Está llena de herifero Y vienen más Y vienen más Bueno, vamos a Mira Vamos a agradecerle a No, no, no Vamos a agradecerle a Miguelito Parece que ese es el único Que no está lleno de herifero Bueno, yo te puedo decir Todos los organismos De integración regional Organismos públicos Están llenos De gente que están ahí Por una posición política Vamos a agradecerle Tú no estás ahí Por tus estudios universitarios No Porque tú no ganaste Un concurso de oposición Ahí tiene la noticia Tú estás ahí Por una decisión política Entonces Sí, yo estoy ahí Ven y echarte vaina No, porque te preparaste Para ser miembros Yo me preparé Para ser miembros Vamos a agradecerle a Pero está calificado Pero no me dijiste La alianza Y la proclama De Luis Abinader Luego lo invitaremos Para hablar de política No, porque ya Hay que invitarlo de nuevo Porque este tema Está que se quedó caliente Sí, bastante interesante Bueno, gracias A Miguel Emilio Goris Por haber Yo no tengo ningún inconveniente Es que nos quedemos Esta mañana Respondiendo preguntas Y si el 80% De la pregunta La quiere hacer Sobre también Es que tú no tienes inconveniente Pero nosotros tenemos tiempo Hay que invitarlo de nuevo Porque yo quisiera saber Cómo nos ven los otros países A nosotros Con relación al cacao Vamos a escuchar Muy bien Vamos a escuchar Te voy a agradecer Infinitamente tu presencia Muchas gracias Muchas gracias Me agrada muchísimo Me preparé para la injerencia Señores Vamos a escuchar a Francis Francis nos tiene algo interesante Que decir Gracias Amado Y amable televidente Ya luego estaremos Escuchando Cuál es la posición Del PHD En este proceso Político Que la vida nacional Hoy nos depara Tenemos una llamadita Francis Hay una llamada Vamos Buenos días Sí, buenos días Hola Sí, bueno Yo quería hacer una pregunta Pero Era justamente A la persona Que estaba entrevistando A Emilio Porque tenía que ver Él está escuchando ahí Todavía no se va Adelante Ok, ok Y es con relación Con relación A los dominicanos Que están Presos en Panamá Y los convenios que hay De tradición Entre República Dominicana Y Panamá Que Hasta el momento Como dominicanos Como tal República Dominicana No ha estado Gestionando La tradición De los que están Allá en Panamá Presos Ya Tengo Por qué decir Porque tengo Un hijo Que está allá Y Por problema De aquí No ha sido Problema No ha sido Posible Traerlo para su país Ya Bueno Interesante Pregunta Yo voy a Trat Y está En el tapete Que la República Dominicana Y el Servicio Exterior Dominicano Tenga una vigilancia Desde el consulado No solamente Del registro De dominicano En el exterior Es decir En este caso En Panamá Sino Los dominicanos En conflicto Con la ley Y Eso va a depender El tipo de Delito Que haya cometido O por lo cual Se le esté Detenido En ese país Porque hay ciertas Cosas Que no entran En la facilidad De deportación Sino que debe De cumplir Un previo Y luego Viene la deportación Es como se hace En el acuerdo Pero me gustaría Escuchar En detalle Cuál es la situación Y está también El hecho De que Si él está Condenado A poner un delito En Panamá O en cualquier otro país Que haya un acuerdo De cumplimiento De condena mutuo Entre ambas las naciones Correcto Y que haya un Si hay una Que se es suspendida Como lo tenemos aquí Sí Donde se condena Y simplemente Lo que es Un delito menor Sí A un tiempo Que da la verdad Y el tiempo De De prisión preventiva Cumple más o menos Ya el de la pena Simplemente es Pena suspendida Y automáticamente Dan un plazo Para que se produzca La deportación Pero eso será Un tema Que me Me interese Y Como amable Televidente Nuestro Espero que tengamos Un contacto Más Explicativo Mira Hablando de De realidad País Nosotros No nos estamos Dando cuenta Producto de que Estamos imbuidos Todos en el tema Político En el momento No nos estamos Dando cuenta De cómo va Degenerando Ciertas Desocupaciones Diría yo Del estado En temas Como La producción Nacional Tenemos un plátano Como decía Fulvio Muy alto Donde se han Justificado Que para esta Época Producto del agua Y la que si o que Se viene El alza Pero sobre todo Lo que corresponde Al dólar Y no nos estamos Dando cuenta También De que El estado Dominicano Se vio obligado Recientemente A tomar unos 400 millones De dólares Nueva vez Y que esto No lo hace Con un propósito De inversión O concluir Inversiones Sino para pagar Compromisos Y créditos Que pone Más En Riesgo La estabilidad Del país Seguimos pagando Un alto Costo De combustible Seguimos Pagando Alto Muy Muy alto La vida Porque La comida Cada día Producto del efecto Que tiene El dólar Sobre la importación Y los productos Que consumimos Que no producimos Aquí O Los producidos Aquí Que tiene que comprar Insumos Para su producción En el extranjero Y Una serie De De aspectos Ayer Se reunió El servicio De salud Y como una especie De De gran noticia Se han puesto De acuerdo Para Colocar El pago Por consulta Que antes Habíamos hablado En este programa Sobre el tema Y sobre todo Por la cobertura Y los servicios Que recibimos Y ya sabemos Que hay Una cantidad De dinero En manos De La seguridad Social Y que no han sido Reclamados Pero que Paradójico No es que no han sido Reclamados Es que se le han puesto Traba A sus A A A sus Reclamantes Muchos de ellos Han perdido La fe En poder Accesar Y eso va a terminar Que en el plazo De los siete años Vaya Esa cantidad De dinero Al mismo sistema Y se pierda Pero el caso Es Que El Presidente Del consejo Quien Quien lo es El ministro De trabajo Anunciaban ayer Junto a una A Casi La totalidad De los miembros De este organismo Del consejo Nacional De la seguridad Social Y Resulta Que Mediante La Resolución 482 07 Han adoptado Por organismo En la que Incluye La cobertura De 36 Procedimientos Incluyendo Tres tipos De biopsias Con técnica Cerrada Y 11 Medicamentos Ambulatorios Todo esto Beneficio Estarán entrando En vigencia A partir del 1 de noviembre 2019 No así A los Subsidiarios A los Subsidiados Porque Estos tendrán Un periodo De 6 meses Para poder Entrar Y ser Beneficiario A donde Está mi punto Es que A la vez Que anuncian El aumento Por tarifa A médicos O por consulta Y que Puedes reducir Estos 200 Pesos De 300 De 300 A 500 Puedes reducir Al usuario El copago Pero Dentro de Esos Anuncios Reconoce El sistema Que no Tiene control Sobre La clínica Entonces Como va A beneficiar Si yo Tengo Ya Que mi Seguro Le paga En vez De 300 500 Pesos A quien Con quien Voy a consultar La diferencia Lo que llaman El copago Normalmente Ya se ha hecho Un costumbre Que anda Entre los 700 Y mil pesos 500 700 y mil pesos Y mil pesos Y mil 500 Los Entonces En Santiago Tu vas Y no hay uno Que no te cobre 2000 pesos De copago Y estarán cobrando 500 pesos Entonces El otro tema O el otra Información Penosa Que a pesar De que se está Procurando Llegar a los Tiempos Y eficientización Del sistema De seguridad Social Y todo lo que Implica esto Es que se tenga Con claridad De que las Clínicas No tienen Control Y tu firma Al salir O al Usar el servicio De De emergencia Y tu no sabes Lo que hay Colocado ahí Obviamente Como no eres Eres tu Que a través Del seguro Lo van a pagar Pero creo Que eso reduce La eficiencia Del gasto Cuando no se Tiene control De lo que Se paga Al final Por un servicio Que tu usas Y que no ha tenido En ningún momento La transacción Contigo Tu preocupación Es el poco Control El control Claro Porque fíjate Una cosa El costo Que tenemos A pesar De que pagamos Un seguro Y salarios Deprimidos Establecidos Lo más Sensato Es Que el seguro Sea eficiente Que el seguro No me cueste A mi El servicio Un copago De alta De alta Gama Como le pasó A un familiar De Yaryan Que lo recuerdo Que a la vez Tuvo que pagar Lo que no tenía Aun teniendo El seguro ¿Por qué? Porque hay un Descontrol Y yo Independientemente De todo lo que Se piense Es bueno Saber también Que la atención Primaria Que se procura Para que nosotros Tengamos claridad De que Se nos evalúa Por un Médico General O internista Para De ahí Determinar Si tú tienes Necesariamente Que ir al especialista Entonces Ese especialista No Estaría cargado Porque ahora Lo que hacemos Es que como tenemos Seguro Vamos al especialista Directamente A chequearnos La especialidad Y quizás Nuestra situación Sea otra Pero tú sabes Lo que es Escuchar Que no hay Dinero Para Esa atención Que generaría Un costo Mensual De 600 Millones De pesos Y dicen En ellos Que no Hay dinero Yo No lo entiendo Porque eso Es parte Del sistema Y se ha ido Manejando Con los tiempos Necesarios Y hoy El capital No vamos A tener Atención Primaria Definida Y si vamos A seguir Teniendo Un costo Muy alto De la seguridad Social Y Peor aún Cuando tú Tienes Cobertura Para comprar Medicamentos Y los costos Que tiene Porque no hay Control tampoco En la farmacia Porque la farmacia Están ganando Mucho dinero Estamos recibiendo Unos medicamentos Al Alto Costo Que precio Tienen los medicamentos Y de hecho Ya vemos Porque es Que Ya vemos Porque es Que se ha Convertido Un gran negocio Donde hay Cadenas De farmacias Y estas Farmacias Manipulan Ese Servicio Que debiera El estado Tener Regulación Y el Consumidor Tener un Beneficio Por esa Vía Ya que no Tenemos O no vamos A tener Cobertura Para los Demás Quise traer Este tema Porque entra En vigencia A partir De El primero La nueva Cobertura Y el pago De las De las Consultas Y ver Si se reduce O por lo menos Se estabiliza El compago Que no nos cueste Tanto Total Completa 500 pesos Antes llegaban 300 Ahora el médico Va a recibir 500 Y El capital Que es por Persona Era de 1000 De 1013 Que los recuerdo Como ahora Que aquí Se habló eso Y lo que Buscaba el objetivo Era llevarlo A 1167 Que ya Es el capital Es la ley Francis 300 Porque nadie Cobra 300 No, no, no Tengo que explicar Yo no entiendo El subsidio Que tiene el seguro A los Médicos Que tú Visitas Es 500 pesos Ahora Ellos estaban Reclamando Que se le aumentara Para reducir El copago Pero me imagino Que como ellos No tienen control Nosotros seguiremos Pagando El mismo copago Y los médicos Ya van a recibir En vez de 300 500 pesos Por consulta ¿Quién supervisa esa parte? Ellos dicen En eso Es la crítica Que ellos mismos Dicen Y admiten Que no tienen el control Nadie controla eso Vamos a entrar Vamos a entrar a nuestra sesión De whatsapp Vamos a darle Paso a Carolina Muchas gracias Francis Para que chequeemos Los mensajes Que hemos tenido De los amables Amigos televidentes Adelante Vamos a ver Vamos a iniciar Con el 1131 Que dice Buenos días Me gané una multa De la MED Ahora dije Set Por lo que plantea Amado Del semáforo Ahí mismo De la Salcedo Y no hay quien Hable con esa gente Es verdad Se ve azul Yo me confundí Por eso Bueno Azul y rojo No se parece Felicidades Por el probar No, no, no No, no Pero tampoco Está bien Está bien Que el color azul Y el verde Por tampoco Así Usted sabe Que el que es azul Es referente al verde Sí, sí Fátima de Linsanche Libertad Dice Buenos días Yo pienso Que esos pequeños Debates Son buenos Que ocurran Porque solo así Se llega a un punto En común Bueno No necesariamente Ok Dice El de las Rivas Con libertad Es azul También Kiko Polán Doctor Kim Polán Vamos a ver Que nos dice el doctor Nos manda una información Me parece Está cargando No va a cargar Vamos a seguir Lo que carga Vamos a continuar Con el 2894 Bueno No hay un problemita Ya vamos a tener que esperar Que se conecte Esta imagen Que nos envía Vamos a Jocelyn Acosta No va a cargar Los videos Traten siempre De enviarnos sus comentarios Nuestros queridos amigos Para poder expresarlo acá Emanuel Frías También nos manda Un video Muchas gracias Continuamos Con el 31 Dice Nos manda Una foto Buenos días También para usted Dania De la urbanización Los maestros Dice Buenos días Respeto Para amados José Rosa Maestro De leyes Recuerden que están En televisión Muchas gracias Yo no estaba aquí Dania De los maestros Dice Buenos días A todos y todas Está nublada la mañana Hoy quiero expresarme Con exactitud Y con actitud Y con dolor En mi corazón Este programa Tan visto A nivel de nuestra provincia Duarte Y también en el mundo Estoy viendo Que están haciendo De verdad Totalmente amañado Y perdonen la palabra Están totalmente Rabalizados Lo que parece Una tertulia De la lucha libre Tan bonito programa Cuando estaban Esas tres personas Que están en ese set Y ahora lo que parece Es una pelea de gallos Ay Dios Perdonen por todo Buenos días Desde Jobo Bonito Eduard Gracias Es Edu Hernández De la Fuerza Nacional Progresista ¿Por qué se llama? Sí Ahí se le paga Francia 24.47 No Buenos días Edu Hernández Ha sido un aporte Constante A este programa Dice Continuamos 24.47 Dice Buenos días Juan Tú lo puedes negar Que Edu No ha dado su aporte Yo necesito Hacer una sugerencia Me gustaría Volver a ver El programa Como antes Ay Decentemente Decentemente No, no No, no No, ese otro 24.47 Ay Dios mío 75.44 Yo no estaba aquí Ay que vergüenza De profesionales Con eso Discusiones Por la tele Y delante De un invitado Es una pura vergüenza Manolo Geraldino Buenos días Nadie Sea Asombre Muy mal gusto Parecía que estaban En un estrado Con Amado A la cabeza No, no Eso sí no iba Delio Antonio Mercedes Buenos días Para el equipo De trabajo El equipo Desde mañana Ese programa Está bien Coordinados A veces Se suben los ánimos Pero es parte Del contenido Que sigan desarrollando El programa más visto De la provincia De la región Pasen buenos días 1395 Ramón Dice También los seguros Aprueban lo que quieren Para lo que hablaba Francis A veces hay que ir a la dida Para una cirugía Que no quieren cubrir Buenos días Y bendiciones Desde Vizcalvalle Ramón Flores Muchas gracias a todos Tenemos otro mensajito Vamos a terminar Y el mismo Senasa Ha resuelto El mismo Senasa No, espérate Carolina No se desesperen Que estás ahí No, yo no he dicho nada El mismo Senasa Yo no he hablado Este guión Este guión aquí Pero yo no he dicho nada Tienen hora de ponerlo Pero yo no he dicho nada Pero yo no he dicho nada Pero yo no he dicho nada Un momentico Vamos a mentirle que sea preso 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 Estamos leyendo el correo Oye una cosa Mira Lo borró la liga Ahorita más Juli desde el sector Carolina Juli en el sector Santana Ya se pasó Ya se borró Ella lo borró Ya lo borró Ella lo borró Pero escribió Dania De los maestros Me gusta su sombrero magistrado Ay, eso es amado Juli, escríbenos tu mensaje Por favor Porque es muy importante Juli está escribiendo Y lo que yo decía Pero deja que hablan Francia Él va a hablar Claro Haz referencia Sí, lo que pasa es Que a la vez Debemos tener La tranquilidad De la lectura Y si vamos a intervenir En un momento El tiempo Yo quisiera saber Si es que te lo están cobrando Aquí O te lo están Creo que estamos en televisión Francis Sí, pero la televisión Es para reorientar el tema Que ya está dando una opinión De lo que yo dije Volvemos en un momento No se vaya No, él no tiene No, él no tiene la condición Para hacer eso Ella va a hacer una opinión Es Carolina Ella va a hacer Sócrates Es Carolina Ella va a hacer un anuncio El máster tiene que saber Que es Carolina Vamos a recordar Que L.I.R. Comercial Es la tienda del hogar L.I.R. Comercial Es la tienda del hogar Donde usted podrá encontrar Sócrates Mercedes Un juego de habitación Hermoso Para tu habitación No, también para ti También Y además para que vean El programa HD Locales, tradicionales Claro, la televisión Para que usted vea En high definition Así también Como comedores tapizados Tope de cristal Y metal Donde toda tu familia Podrá disfrutar Y compartir Visita L.I.R. Comercial En cualquiera de sus 34 tiendas A nivel nacional L.I.R. Comercial Donde todos califican Bueno Y si quiere tener Una salud bucal En buenas condiciones Póngase en las manos Expertas Del Dr. Vargas En la clínica dental Dr. Vargas Con especiales abundantes Desde el primero de noviembre Y todo diciembre Ah, lo ve ahí Clínica dental Dr. Vargas También con los servicios De la doctora Diana Vargas Castro Cirujana Bucomacilofacial Las manos de seda Con servicio en el materno También en Salcedo Clínica Clínica dental Dr. Vargas Todo completo Calle 27 de febrero Número 62 Ustedes en el 809-290-7383 Y 829-76-1666 Recuerdele a la gente Desde cuándo que están los especiales Para el equipo Desde mañana Y para la gente que sigue el programa Desde el primero de noviembre Oye, el primero de noviembre Estoy yo ahí Vamos a una breve pausa Usted no se despegue Continuamos en de mañana Pero digan los especiales ¿De qué son? ¿De qué se trata? ¿Cuánto? No puedo confiar Por cierto Para la gente Este día De mañana De mañana Yo tengo la dificultad En una audiencia Oye, el mundo es tan injusto Que la mala pisada de los hombres Se refleja en los pies Que la mujer De otra puerta Este se tira No entiendo Qué palabra Bueno, Carolina No entiendo Bien, señores El tema central Después yo te explico, Carolina El tema central Miren Vociferaron corrupto a Camacho A Camacho A Camacho Perdón A Camacho Y joven Ese joven Que lo vociferó Termina detenido Antes de comentar al respecto Vamos a escuchar La versión del altercado Narrada por el joven Que fue apresado Luego de que Por vociferar Corrupto Al presidente De la Cámara de Diputados Adame Camacho Y miembro del comité político Del PLD Vamos a escuchar Bueno Posteriormente A este A este evento La Fiscalía Comunitaria De Cristo Rey Le otorgó La libertad pura Y simple Al joven Santo Santo, ¿no? Peña 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 El joven Eladio Peña Por haber vociferado Tú decías algo que Bueno En este caso Que tú decías No, pero eso no es algo Tomarse Sí, es cierto Yo lo que entiendo Es que hay que Hay que apartar Una cosa de la otra Lo primero es De si Camacho Es dueño de Dos mil o tres mil millones De pesos Que no lo puede justificar Y entiendo Que se ha debido Investigar Hay que apartar eso De la acción Como tal Tampoco Independientemente De que una gente Haya sido mencionado Con actos de corrupción Que en este caso No lo es Sino la justificación De su dinero Tampoco tú puedes Ir a un lugar público A vociferarle cosas A nadie Yo te digo a ti El estadio entero Debió pararse Ahora bien Ahora bien Sí, ahora bien Con relación a eso Tampoco El joven Debió ser Detenido Porque qué autoridad Fue que ordenó Déjame decirte algo Su detención O sea Es que hay que separar Los hechos Porque tampoco puede decir Ah no Se le acusa Se le acusa de qué Dónde está esa acusación Para vivir en un país Verdad Que decimos Verdad Democrático Y de derecho Primero hay que respetar La norma Que está establecida Y entonces Para tú poder exigir Oye lo que dice La sentencia 0075 Slash 16 Del Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional Despenalizó Cualquier acto Difamatorio O injurioso Contra un funcionario En ejercicio De sus funciones Dijo que penalizar Cualquier expresión Contra un funcionario Constituye Una limitación Que afecta El derecho De libertad De expresión Y opinión Por su parte La Corte Constitucional Mantiene como delito La difamación Si esta Conciene a la vida Privada e íntima Del funcionario Eso quiere decir Cuando tú eres Un funcionario público Tú estás sometido Al escrutinio De la Corte Precisamente Al escrutinio Pero no significa Que donde quiera Que tú vayas Por ejemplo Tú vas con tu familia Y mira Que no estoy En defensa De este señor Que yo entiendo Que debió ser investigado Pero tampoco Si tú estás en el estadio Tú puedes estar con tu familia Tampoco es que tú vas a permitir Que un grupo Lo ideal sería Que lo saquen Que no lo dejen Estar en restaurar Ni en el estadio Ni en ningún sitio A todos esos ladrones A todos esos corruptos Eso sería lo ideal Eso sería lo ideal Y lo maten también A todos Pero ustedes van a hacer El gobierno Supuestamente Lo que hay que hacer Es investigarlo Eso sería lo ideal Hay una cosa Hay algo Es que no podemos llegar A tanto señores Hay algo Que termina A todo el mundo Que termina Por suspender Ciertas garantías Cuando se es Público Y funcionario Cuando se es funcionario Se expone Tu intimidad A mucho Y eso hay que entenderlo Por una serie De situaciones Sí pero eso es un derecho fundamental La intimidad El honor Esos son derechos fundamentales Son derechos fundamentales Lo que pasa es que el funcionario Vuelvo y repito Es como que se le suspenden Ciertas garantías Pero en cuanto a la intimidad Sabemos que los límites Que tiene el derecho De expresión Y difusión del pensamiento Son esos Y cuando se hace Una evaluación Constitucional Sobre cuál pesa más Vamos a irnos Yo en lo particular Concluyo con los Con los que van a ti Que son inherentes A la persona Vamos a recibir la llamada Buenos días A muchas de esas Buenos días Muy bien Gracias Quiero hacer una pregunta ¿Qué ha pasado Con Tony Brando García El muchacho de la universidad Que tuvo El problema de salud Que hicieron El telemaratón No No manejamos No hemos tenido Información No tenemos conocimiento Si quiere alguna información Nosotros lo averiguaremos Muchas gracias Por su llamada Nos comunicaremos Con este tal de noticias Para darle una información Para ver Muy amable Respecto Hay muchachos Pero eso A ese señor Ok El derecho El respeto El derecho El derecho Es en la paz Si a Benicio Juárez Pero también hay gente Que no puede tocarse Ni siquiera Con el pétalo De una flor Claro Son sencillos Entonces Con respecto A lo que es La expresión Y difusión Del pensamiento Ciertamente Que hay un límite Claro Que esos límites Son los que se le imponen A las personas Para la convivencia pacífica En la sociedad Ahora Un funcionario Y el joven De forma Indignada Dice Le dice Que de ese dinero Que tú tienes Bríndanos ¿Hasta dónde pudo Generar Una reacción Donde la autoridad Le impusiera Un límite A su libertad No, eso es un exceso Buenos días Entonces Es un exceso Sí, buenos días Son todos profesionales No nos hagan Quedar mal Aquí en la provincia Hablando con Relación Con dignidad De que honor Una persona Que era de chancleta Siendo profesor Y que tiene 2.800 millones Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con usted Ahora Están las vías Correspondientes Para hacer ese reclamo Terminaste Francis Esa es una especie De crítica Que hizo Directamente Ustedes recuerdan La reciente Decisión Del Tribunal Constitucional Que procuraba Ese candidato Ese diputado Camacho Fue de los que propuso El artículo 44 Que la Que los Que los Que el pueblo No pudiera criticar A los candidatos A los políticos Y se declaró Inconstitucional Y se declaró Inconstitucional Es decir Que se abre Una nueva brecha Y un nuevo orden En la República Dominicana Luego de lo que hemos visto Del 6 para acá Que debemos Sí De mediar O regular Porque Tiende A producir Incono En la persona Que los recibe Yo fui regidor He sido funcionario Yo quiero que aquí Pero tú no quieres Pero tú como No pero tú No es lo que le dice la gente Todos los políticos Son ladrones Está faltando un asunto Y es que en materia Administrativa La presunción De inocencia No existe Bueno No existe la presunción De culpabilidad Es el funcionario Que tiene que demostrar Que no Exacto Bueno pero es que Mira Yo quiero que hagan Yo quiero que hagan Esto para en Ucrania Yo quiero que hagan Como hicieron en Ucrania Con los políticos corruptos Que lo tiran al zafacón Lo agarran y de cabeza Lo meten en un zafacón Eso es lo que debieran de hacer Con los políticos corruptos Que se han tragado El presupuesto nacional Todos los años De todos los gobiernos Que hemos tenido En todos los gobiernos Que hemos tenido Hemos tenido políticos corruptos Y no han sido sancionados Y por eso Esta sociedad dominicana Está así Sin esperanza Tranquilo Fulvio Que todos los gobiernos Hay la llamada Buenos días Buenos días Eso es lo que pasa Buen día A Fulvio Buen día Buenas Sí buenos días Lo escuchamos Mira Estoy llamando A lo que hablaba A Camacho Sí Muchachos Mira Lo que pasa es lo siguiente Que aquí los funcionarios Se creen que son Son Dioses Exactamente Y que ellos tienen El derecho De someterse a monopresa Sí eso es correcto Dile a Chayayán Que busque en el video Donde Al presidente En un estadio Lo aguchearon Al presidente Lo aguchearon Dijeron que esto Al presidente Es verdad Sí Sí pero una cosa Es que a usted Lo aguche En otra cosa Es por ejemplo Que a usted Le digan ladrón O le digan corrupto Yo no sé Si ese fue el caso De joven Yo no sé Si fue Porque yo no estaba ahí Y no hay un video Específico de eso Desde hace Mucho tiempo En una de las En una de las Asambleas Y de la opinión Consultiva Que daba la Corte Interamericana De Derechos Humanos Una relatoría Se estableció Que las leyes De desacato Tienen que ser eliminadas De los Cuerpos Internos De todos los Países Miembros De la Convención Americana De Derechos Humanos Las leyes De desacato Son aquellas leyes Que tienen a castigar A las personas Y periodistas Que infieren Algún comentario Que pueda atentar La dignidad De un funcionario Público ¿Por qué se hizo eso? Porque la expresión De pensamiento Es la piedra fundamental De un sistema democrático En países Como Estados Unidos La El derecho Como una especie De espada Que es una amenaza Que generalmente Y eso también Corre por ese mismo camino La ley constitucional Cuando la sociedad de prensa Pidió que se despenalizaran Los artículos 44, 45, 46, 47 Por eso digo Por un asunto De personalidad De la Pero Mira lo que pasó Te lo digo a ti ahora Como penalista Dentro de esas leyes Se llevaron La que establecía La excepción veridad Que es lo que te permite Que tú puedas ser liberado Si tú pruebas Que lo que dice tu cliente Es cierto Y ahora se lo llevaron Con la ley Excepción de la verdad La gente no se ha dado cuenta De eso Ya tú no puedes interponer Esa excepción Para defenderte en un tribunal A raíz de todo esto Sabemos que Detrás de esta acción Y de otros tantos ciudadanos Hay un fondo Que tiene que ver Con la indignación Con ese rechazo A muchos políticos Y ver el enriquecimiento De muchos de ellos Y esta manera exorbitante Como viven su vida En comparación A pocos años atrás No hay manera posible De que de manera honesta De manera correcta Usted pueda amasar Estas grandes cantidades De dinero No es posible Camacho, chancleta, samurai Lo que es un intolerante Un intolerante Eso es lo que es Bueno Señores A Carolina Vamos a escucharla Porque Julio bajó muy duro Ahora Claro, claro Carolina Es tu tema Es difícil de digerir Como también es difícil de digerir Y lo comentaba Cuando nos hablábamos En principio Y veamos las declaraciones De Temisto Clesmontada Como presidente Del comité político Del PLD Y en ese sentido Quiero referirme Y escuchar La opinión de ustedes Y los amigos televidentes Que nos escriban Por whatsapp Sobre lo que viene O lo que le depara En el futuro A mediano plazo Al PLD Con miras A las elecciones Del 2020 Tenemos un PLD Ciertamente debilitado Me parece Debilitado Me parece Que quienes hacían Algunas afirmaciones Que denigraban La imagen Del expresidente Fernández En lo que tiene que ver Con la fuerza O el liderazgo Que tenía dentro De ese partido Y a nivel nacional Si se quiere Y quedó demostrado En las primarias Pasadas Ahora vemos La cantidad De diputados La cantidad De directores De los encargados De base De los comités De los diferentes pueblos Y toda la gente Que se ha ido De ese partido político Me imagino Que la atención Y lo que tiene El presidente Medina Ahora en las manos Es mucho que trabajar O sea Tiene mucho que hacer Para poder lograr Que el PLD Con miras A las elecciones Del 2020 No vaya En picada Como va Hasta el momento Una pregunta A los doctos Que tenemos aquí Anunciaron El asunto O sea Hicieron una convocatoria Es la palabra correcta Para el asunto Del comité político Yo vi que Había gente Que quería ir Al comité político Tenemos la imagen ¿Qué fue lo que pasó? Esa desesperación Exacto Ellos La imagen del comité No Un momentito Vuelve Puebla Por favor Eso era cuando tratábamos El tema De la Lidón Aclara que Ni su seguridad Ni la del Licea Apresaron a fanáticos Eso en el caso Eso era en el tema anterior Es la imagen del comité Que fue hecho prisionero Después que salió del estadio Fue fuera del estadio Una patrulla de la policía De la policía La policía Que seguramente Llamaron ellos Claro Eso cae por defecto Bien Volviendo al tema La imagen del comité Por favor Sí Me parece como rápido ¿Verdad? Como mucha Desesperado Y todo macho Y todo macho Ese es otro aspecto Que quiero Pero Si van a entrar En ese debate Fue democrático ¿Democrático en qué sentido? Democrático De que fue De que fue votando O sea No fue elegido con el dedo El comité central No fue elegido con el dedo Yerlán Pero no convocaron a nadie Si estaban ahí El comité central Es que es ese órgano Es que es ahí Que se vota Es que es ahí Es que óyeme No Es que óyeme El problema no es ese Si habían 409 Miembros del comité central ¿Por qué no eligieron A mujeres Y a quienes representan Y a quienes representan Yerlán la antigua Que no es el político Pero no fueron opción de elección Dentro del partido Y a quienes representan Esos 409 personas Que estaban ahí Hay otra cosa Que yo no entiendo El hombre que quemó la gorra Lo eligieron El que acusaba El que acusaba A ese partido De los niveles más altos De corrupción Por Dios mira ¿Obligado a acoger mujeres? Por eso no es democracia Señores ¿Cómo? No es solo democracia Obligado a acoger mujeres Tienen que haber mujeres En el paquete ahí Si no lo eligieron Fue porque Equilibrio de género No pero también No porque es una democracia El equilibrio de género Tienen que revisarse La mujer Te voy a hacer una pregunta De los 409 mil Tú dices que no es obligado A acoger mujeres No, no obligado Y yo creo que eso Pero hay una alemia Es una imposición Es una imposición que es ilegal Lo de la cuota Es un avance Lo de la cuota femenina Y de la juventud es ilegal Pero tú te aseguras de eso Oye ya Déjame ver Que no es obligado a acoger mujeres No, no obligado Es la forma en que lo hace No es obligado a acoger mujeres Mi amor Mira, sabemos A través de la historia Y nuestro país Te está metiendo en problemas A través de la historia Lo que ha imperado Con el tema del machismo Que las mujeres Se han dejado de lado Y ciertamente No estoy de acuerdo Con la cuota Porque creo que La iniciativa propia Es una manera de De decir Ok, yo te voy a dar Un 40% Porque tú tienes que estar ahí No, no se trata de eso Pero es un avance Porque ciertamente De alguna forma Pues tal vez incentiva Y a los partidos Que a veces lo usan Es hasta de relleno Pero se va calando Y se van haciendo O fijando Asumiendo posiciones Esos roles Que antes no lo tenía Y que todavía Falta muchísimo por hacer Y la pregunta que le hago A mi querido Gerjan Él dice Fue democrático Habían 409 Pero a quienes representan Esos 409 Pero que qué importa Pero no es obligatorio Pero ajá Pero que es ahí Te estoy dando la respuesta Pero que es la democracia Pero es obligatorio Ser miembro del comité central Para ser miembro Del comité político Pero que fue el comité central Que votó Si tú vas a unas elecciones Y la mayoría Responda quien responda Votó por una o por otra Ya esa es la democracia Lamentablemente Es que tú no estás entendiendo Había 400 Que debieron haber He hecho una convocatoria Para que cada quien aspirara Porque todo el mundo Tenía derechos Pero ellos lo propusieron ahí Fueron 51 candidatos Que se propusieron Y salieron Y salieron esos 8 Ellos mismos El comité central Pues ahí ya entonces Se está dando Yo quiero que me aclares Si es obligatorio Ser miembro del comité central Primero Para luego ser miembro Del comité político A eso es lo que te estoy diciendo Desde que comenzamos Con el comentario Pero supongo que sí Mira No señor No es obligatorio En ese sentido Entonces al no ser obligatorio Debieron haber hecho Una convocatoria abierta Para que cada quien Aspirara al comité político Mira ¿De dónde? ¿Yer Jan? Del partido Alguien que conozca Los estatutos del PLD Que nos llamen por favor Yo tengo entendido Que no es obligatorio Si hay que ser miembro Del comité central Para yo entiendo Que sí En principio sí Cuando se han dado caso Lo que han hecho Es que han incorporado Funcionarios Pero provisionalmente En ese sentido Y el planteamiento del tema Y la conformación Del comité político La pregunta es ¿Cuál es la dirección A encaminar Dentro del partido De la liberación dominicana Con miras a las elecciones Del 2020? Un comité político Que es quien dirige Si se quiere Si se quiere No es quien dirige Todo lo que Por supuesto En la dirección De Leonel Fernández ¿Cuánta mujer En la fuerza del pueblo? De Danilo Va a la dirección De Danilo Medina Si fuera el comité político No, no, no Pero ¿Cuánta mujer De Carolina Lo que dice ella llega ¿Cuánta mujer En el FAPO? No, en la fuerza del pueblo ¿Tú lo has visto? Mi amor No estamos hablando En este tema O sea, ok Lo tocamos así De manera Por encima ¿Qué es lo que te pasa Con Carolina? No, no Lo que quiero plantear acá Es que ¿Cuál es la dirección Del PLD Con caras a las elecciones Del 2020? La conformación De un nuevo Comité político Que ciertamente Quien dirige Esto es el presidente La dirección A Gonzalo A que sea presidente Pero ¿De qué forma? O sea, de qué manera Con un PLD Estructurando Cuando llegamos Aquí hablamos Se van a buscar 800 millones De pesos apretados ¿Para qué, Fulvio? Con un PLD Ahora claramente debilitado ¿800 millones de pesos apretados? ¿Para qué? No, eso es para la campaña Ellos dicen que es para la ERE Eso es para la campaña Se está escuchando tan mal Yo no sé lo que pasa Se está escuchando mal, joven No, no es aquí Problema de nosotros Vamos a ver Se está escuchando mal Así hasta toda la mañana entera Allí ya Que se pegue mal Está lloviendo Ah, también Bueno, me escucha Sí, sí, le escuchamos Ahí sí Bien, decía sobre El tema que usted está debatiendo Sobre la escogencia De los miembros Del comité político del PLD Ok Hay que aclarar Que sí, es necesario Los estatutos plantean Que sí debe ser Miembros del comité central Del comité central Ok Al comité político del PLD Claro Lo malo no es Que se hayan escogido Esas personas Lo malo es Que se ha convertido En partido de la diversión americana Claro Yo soy miembro del PLD Que aún no he renunciado ¿Te va a otra queda? Es lamentable Hasta donde ha llegado el PLD Es prácticamente Una compañía por acciones A nombre del equipo De Amino Medina Gracias Gracias por su llamada Gracias por su llamada Entonces lo que te decía Amado Es que hay ocasiones En que funcionarios Lo incorporan Al comité político Pero de manera Provisional Exactamente O sea Y a la elección De esa cantidad de personas Para ir a esos comicios internos Para pertenecer Al comité político ¿Quiénes los eligen? ¿Cuántos son los del comité central? Son dos mil y tanto Veinte mil ¿Cuántos son? Seiscientos Son quinientos Cinientos 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 De los cuales ayer Habían cuatrocientos nueve presentes Entonces quienes dicen De esos cuatrocientos nueve Vamos a hacer Va a ser Temístocle Va a ser Alexis Que se Y así sucesivamente Pero lo que quiero Es decir acá Por eso es el centralismo democrático Eso es lo que establece Que las minorías Se someten a la decisión De la mayoría Pero dígame si no es así Pero mi amor Tú sabes que detrás de eso Hay otro fondo Por Dios ¿Qué es lo que queremos decir acá? Por Dios Pero yo te lo estoy diciendo Por Dios Yo no entiendo Por Dios Por Dios Por Dios Si tú no lo entiendes Si tú no lo entiendes Así no lo va a entender Yo sé que tal vez Tú quieres vender una imagen De que sí De que hay una manera correcta De que se hacen las cosas En el PLD Por Dios No, no, no Eso es lo que establece El centralismo democrático Sí, sí Sabemos que eso es lo que pasa En el PLD Tú escuchaste lo que dijo Ese amigo televidente Que pertenece al PLD Y así como se sienten muchos O sea, lo que queremos decir acá ¿Cuáles son las medidas Que va a tomar El presidente Medina El partido de la liberación De Medina Con este partido Claramente debilitado Que ha perdido fuerza Se le han ido Muchos funcionarios De alto nivel Una cantidad de diputados Que va a formar Un bloque De frente Para todas las iniciativas Que se vayan a tomar Y que vayan a ser aprobadas En esas cámaras legislativas Vamos Estamos en el mes de octubre Vamos a decir Dos meses para este año Para enero ¿Cómo serán las políticas En República Dominicana En lo que tiene que ver Con esas cámaras legislativas? ¿Cómo será la aprobación De ese presupuesto Para el 2020? Decía uno Un diputado leonelista Ahora es que nosotros Vamos a ser La verdadera oposición Aclarando que antes No hacían nada Y que todo lo aprobaban Así De manera Sin pensar en los intereses Ciudadanos Sino de lo que dijera El partido Pero es mucho más difícil Es mucho más difícil Es fulvio Estamos hablando De una cantidad de gente Ayer se le fueron 27 Más los que se continuarán yendo Ante todo esto Estamos en febrero Elecciones municipales Tenemos Y congresuales No Solamente municipales Para mayo Las elecciones presidenciales El partido de gobierno Con todos los recursos Y cómo está La ciudadanía Ahora con todo lo que pasó En las primarias Ese derroche de dinero Esa desigualdad En la distribución De los recursos Para poder competir Los partidos Pero aún teniendo Toda esta cantidad De dinero y de recursos Que tiene el gobierno Propiamente Pero con dos fuerzas Con las que tendrá Que ir de frente Podrá ganar el PLD Podrá ganar Danilo Medina Y Gonzalo Castillo Están preparados ellos Para lo que viene Harán todo lo que sea necesario Para el continuismo Del danilismo Estas son algunas De las preguntas Que nosotros tenemos Que hacernos Con caras a las elecciones Del 2020 Bien señores Gracias a Carolina Medina Por las opiniones Las informaciones Los comentarios Que acaba de Hacernos alrededor Del tema Y ahora vamos a escuchar A Gerjan Sí, muchísimas gracias A todo el equipo Vamos a conversar Sobre tres temas Y quiero De manera particular Explicar Lo que ahorita Decía con relación A lo de Camacho No No pretendo yo aquí Defender a Camacho De hecho yo Cuando escuché Lo de su Declaración jurada Entendí que inmediatamente Debió ser investigado Esa Esa fortuna Que tiene este señor Que era maestro Y que hoy es No, que era No, que todo el tiempo Ha sido maestro La única profesión Que tiene esa Pero Ganaba ocho mil pesos Hasta Leonel Fernández Que le aumentó el sueldo Más o menos Anteriormente A ser diputado Y que tenga Tres mil millones De pesos Declarados Tampoco Puede el funcionario Hacer uso De su poder Para arrebatarle El derecho Que tiene el otro A la libertad Y por eso Me uno ahí con Sócrates Cuando estableces Ah bueno Alguien te vociferó Con lo que tú No estás de acuerdo Entonces ve al tribunal Correspondiente Y sometelo a la justicia Tampoco lo puede someter Reducirlo a prisión Abusando precisamente Oye esto Si tú pones una balanza Lo que hizo el muchacho Y la reacción De Camacho Y su gente Yo pienso Que quien tiene más razón Es el muchacho ¿Sabe por qué? Pero es con relación A la prisión ¿Sabe por qué? Porque el problema Es que él actuó Por la indignación Propia De una sociedad En una nación Donde cosas como esta Pasan Y nadie dice nada Nadie fue capaz De decirle a Camacho De preguntarle a Camacho De dónde tú sacaste Tu esos cuartos Pero oye lo que Oye en función De que él lo hace O que el presidente Él lo hizo en función De que le brindaran cerveza También Pero oye Oye lo que pasa aquí Ni siquiera lo hace Como una exigencia Al funcionario Lo que le está exigiendo Es que le brinden De lo que él se ha robado Bueno pero está bien Está bien Eso es parte de la indignación Es una forma de verlo Él lo que quiere Es que le den De lo que él se ha robado No, no, imposible Fulvio Fulvio Ahora él no debió reaccionar De esa forma Y quisiera que me lo coloquen ahí Para que la gente Lo lea El artículo Y que vea Los límites Que le pone Dice ahí Que toda persona Tiene derecho A expresar libremente Sus pensamientos Ideas y opiniones En cualquier medio Sin que se le pueda Establecer Censura previa Ahora bien El párrafo En lo adelante Pero el disfrute De esta libertad Es que se está Respetando el derecho Al honor La intimidad Así como la dignidad Moral de las personas Y ahí es donde Yo quiero poner un freno Claro A usted A cualquier funcionario Le podemos usar Lo que sea en la calle Por eso no se le puede Reducir la presión A nadie Por eso no toca La dignidad de Camacho Sí O la de su familia Él pudo haber estado Acompañado de su familia Y tú estás afectando El interés Además del de él Él es su familia Hay de que yo quiero entrar Entonces ¿Dónde debe ser? Bueno Camacho No tiene autoridad Para someter a nadie A reducir la presión Y entonces Debe utilizar Los mecanismos Oye A es ladrón Estuvo preso En una ocasión Por robo Salió Con una libertad Condicional Consiguió un trabajo Hizo vida Y alguien Diez años después Diez años después Hizo vida normal Trabajó honradamente Y alguien Diez años después En el estadio Le dice que usted Es un ladrón Afecta la dignidad De A No Bueno pero Porque eso es su historia Pero en ese caso Lo fue En ese caso Lo fue En este caso Independientemente De lo que se pueda ver Hasta ahora no ha sido demostrado Pero Lo que tú te pierdes Es que Jamey Camacho Chancleta Samurai Es funcionario público Y lo pagamos nosotros Nosotros lo pagamos Cada ciudadano dominicano Tiene derecho A interpelar A cada funcionario Y si no quiere Que lo interpele Que no sea funcionario Lo dice Bueno Es un caso bastante Complicado Lo dice Señores A mí Que me digan La droga Donde quiera Que quiera Oye El límite Que establece La constitución En el parque Si me lo demuestran A la libertad De expresión Y difusión Del pensamiento Es un límite Que únicamente Únicamente Puede ser apreciado Por un juez Si Pero en este caso Por ejemplo Nosotros estamos Haciendo Una opinión Sobre Si Pero cuando te digo Eso Tú puedes decirme Le violaron El honor A que se yo Que a él Es un juez Y por eso Que él Debió Si él se sintió Por ejemplo Ofendido Debió reaccionar Sobre la base De que le ofendieron El honor No puede meter A nadie En preso Exactamente Del mecanismo Correspondiente Y por eso Digo que lo De la prisión Es un exceso También Haití Ya lleva Varios meses Sumido En un Conflicto Extremadamente Violento Y hay que ver Estas manifestaciones Haitianas Señores Como este pueblo Se une Para salir A las calles Y Ellos Pasando trabajo Si, si No, claro Están demandando La salida De su presidente Jovenel Moise O Moise Como quiera Moise Denuncian Corrupción Elevada Inflación Falta de productos De primera necesidad No hay gasolina En Haití Y el pueblo Se ha tirado A la calle Han salido Han salido Incluso A buscar Al presidente Para matarlo O sea Si Hace Hace varias semanas Vi una publicación De una amiga Que tenemos en Haití Que nos mandó Un post Que decía Operación caché O sea Operación De buscarlo A él Y donde lo encontraran Ya saben Liquidarlo Entonces Veo que En el día de ayer El presidente Jovenel Pedía ayuda humanitaria Para que fuera Entonces Me llamó la atención De que Estados Unidos Estuviera peleando Hace unos días Por llevar De manera obligatoria Ayuda humanitaria A Venezuela Que el gobierno No la quería Este le está pidiendo Y nadie le hace caso Entonces No queremos ayuda Y entonces Estados Unidos La quiere llevar obligado Entonces En este caso Están pidiendo ayuda En Haití Pero nadie Se la quiere llevar Y sería importante Verdad Que La ONU Todos estos Organismos Internacionales Intervengan en esta situación Porque Señores Dos millones De niños Y eso es en Haití La gente Con unos Que quisiera Investigar Por qué Lo de las ramas Ellos siempre utilizan Ramas Como un símbolo Vamos a investigar Esa parte De la idiosincrasia Haitiana Dos millones De niños Con más de dos meses Sin clase Y esto es grave Tanto para ese país Como también para nosotros Porque Eso implica Que va a continuar La situación intensa ya Y además De que la calidad de vida De los haitianos Va en detrimento Lo que nos afecta A nosotros De manera directa Más de veinte muertos En dos meses Y más de cien heridos Eso no se cuenta Porque no son blancos Pero tú sabes ¿Cuál es la peor parte? Que Hay una violencia De pandillas Ahí Ya cinco personas En estas últimas Dos semanas Han sido descuartizadas ¿Oye esto? Cinco Descuartizadas O sea Lo agarran en la calle Y lo descuartizan Incluso Antes de ayer Una persona Que supuestamente Se le acusaba De haber ultimado A uno de los manifestantes Lo Él se resguardó En una banca de lotería Y lo agarraron Y lo lapidaron Sí O sea Lo mataron a pedradas Y a palos La turba Cualquier información Que se dé ahí Esta situación Realmente Es peligrosa Porque Este ambiente Es el propicio Para que Se fraguen ahí Crear Ese tipo de movimiento Que pueden traer Inestabilidad En la isla No solamente En el pueblo haitiano Sino también En la República Dominicana Porque pudiera estar Afectando esta zona fronteriza Donde el gobierno Dice que tiene Que está resguardada La frontera La cosa que yo No creo Oye Dentro De la filosofía Del cruce de ajo Dentro de la filosofía Política Se establecen Distinciones Entre Las instituciones Que crean Los gobiernos Y los estados Para regir La vida De los ciudadanos Y las manifestaciones Es espontáneas Del pueblo Se tiene pensado Que las instituciones Son una forma De garantizar La vida De la gente O de los dirigentes Que abusan De su pueblo Cuando un pueblo Se tira a la calle Como hace Haití Como está haciendo Chile Como estuvo a punto De pasar en Argentina Es la expresión Más genuina De poder Porque cuando se habla De que el poder Lo tiene el pueblo Y de que nosotros Lo que son Es representantes Del pueblo Es el pueblo Que está pidiendo Por encima De las leyes Por encima De las instituciones Por encima De la ONU Un cambio La forma En que el pueblo Reclama Esas reivindicaciones No pueden ser Tuteladas En una ley Y quizás En muchas ocasiones Esto se puede Oír feo Para la gente Que son muy sensibles A nosotros Nos ha faltado Eso como dominican Nosotros nos hemos Llenado de millonarios De corruptos De ricos De narcotraficantes De militares Que hacen lo que quieren Porque este pueblo Se adormeció Este pueblo Se volvió Una mierda Y me perdonan Las palabras Hasta ahora A nosotros Nos hace falta Quizás un poquito De esa virilidad Que tiene un pueblo Que se está muriendo De hambre Que ha tenido 64 intervenciones Que tiene a la ONU Que se va Que fueron los Clinton Y lo debataron Pero tiene la virilidad De salir a la calle Y decir Se acabó esto Y hay que ver Esas manifestaciones Porque es que nada más Con ir al congreso Y a los tribunales No se está resolviendo Miren que manifestación Tan masiva La de los haitianos Y ellos lo hacen En un ambiente Incluso hasta Alegre Van cantando Van cantando Van cantando Van bailando Y esto Fíjense como incluso Han atacado Las instituciones Incluso la embajada canadiense Le prendieron Un neumático En la parte En la entrada Y hay que ver Señor Esta situación Pero sería bueno Buscarle una solución Y ojalá Es el mismo pueblo Que la Que la busque Esta solución Y la lleve a cabo Así como establece Sócrates Pero hay que tratar De que se solucione pronto Porque esto puede causar Una inestabilidad No solamente en Haití Si no Nosotros vamos Estamos chupando De manera directa Es el vecino Bueno Vamos a ver el whatsapp Don Yerjan Hágale la corte Usted mismo Al whatsapp Viene el whatsapp El 6302 Dice Me encanta el programa Pero no me gusta Verlos alterados No señores Tienen que entender Que eso es parte De la El 2079 Si Dice el programa No es una misa Sigan como hasta ahora Bueno El doctor Kim Polanco Escribe Y nos manda ahí Filial Duarte Si hay una actividad Eso es una plancha Si Si Doctor Si pudiera escribirnos Lo que es Si Le agradeceríamos Es para Las selecciones Del CMD Filial Duarte Ah bueno El colegio médico Bueno El 13 de noviembre El ingeniero Ya lo invitaremos Para que venga Al programa Dice Buenos días Una pregunta Para los conocedores De las leyes De ese programa ¿Puede el expresidente Leonel Fernández Ser candidato a la presidencia De nuestro país Por otro partido Luego de haber Participado en la primaria? Gracias Las opiniones aquí Están divididas Unos planteamos que no Otros planteamos que sí El programa El 9242 Dice Dígame Como los veo En el teléfono El programa de mañana Puede entrar a Telenor.com.do Y Si no lo puede ver en vivo Bueno En Telenor.com.do Usted busca el canal 10 Para verlo en vivo Si no lo puede buscar en En YouTube En Instagram O en Facebook En diferido Ahí está todo Bienvenida Hidalgo De Villa Olímpica Dice Nos envían buenos días Yuli De Sector Santa Ana Dice Yerian Ábralo muchachos Delen Dice Buenos días Las interrupciones En medio de los debates No se ven profesionales Yerian Defiende lo indefendible Su afán por exponer Su punto de vista equivocado Lo hace Lo hace ver irracional Sí Pero ese es su punto Sí Ese es su punto de vista Yo se la respeto 3098 Eh Nos manda un audio Tienes que escribirnos Al 3098 Así es Bueno Vamos a la pausa Muchísimas gracias A la gente que nos sigue Y que nos ve Sí Cómo no Vamos a la pausa Cuando regresemos Hay más contenido del programa De mañana Buenos días No se vayan señor No se vayan Sí Que seguimos con el debate Ahora Que queda play Eso hay que arreglarlo Eso hay que arreglarlo Eso hay que hacerlo bien Para uno poder subir para allá Eso es bonitísimo Creo que el carro mío no sube Me pedí de una parrillada Ahí el fin de semana El desarrollo ecológico De San Francisco Se ve limitado Me pedí de una parrillada Usted hablaba de la estigmatización Explíquenos Cristianícenos Sí, sí A platanar el término Bueno Primero quisimos Trabajar este tema Porque estamos terminando Ya octubre Que es el mes De la salud mental Entonces dijimos Bueno No podemos dejar pasar Este mes Sin dedicarle Un poquito de reflexión Entonces ¿Qué ocurre? En nuestro país Falta mucha Pero mucha Psicoeducación O sea O educación Con relación A la salud mental Tenemos muchos prejuicios Con relación A la salud mental El psicólogo No es para los locos Las personas Les da muchísima vergüenza Por ejemplo Llevar Una incapacidad médica A su trabajo O a su estudio Que ha sido hecha Por un psicólogo O un psiquiatra O sea Tenemos muchos prejuicios Y esto nos está haciendo daño Según el informe Del Ministerio De Salud Pública En el 2004 Que es el 14 Perdón Que es el último Que tenemos vigente Dice que El 20% De la población Dominicana Ha sido diagnosticada Con algún trastorno De la salud mental El 20% El 20% Eso es de la parte pública Claro Eso era lo que Estábamos hablando ahora Porque ¿De dónde sacan Esas cifras? Por ejemplo Yo he visto Casi mil pacientes En mi consultorio Pero ¿Y quién tiene registrado Esas personas? Nadie No hay manera De la consulta privada Ni de psicología Ni de psiquiatría Nosotros no reportamos No reportamos O sea que Esas cifras Tienen que estar Sobre la parte Pública Doctora Una pregunta Entonces Según lo que usted va viendo ¿Cuál pudiera ser El porcentaje general De persona con trastorno? No, sería bastante irresponsable De mi parte Dar una apreciación De este tipo Yo no soy psicólogo Yo pienso que anda por el 60 Yo creo que anda por ahí Y más No, realmente Y vamos a comenzar Por así Hay que evaluar este programa Porque Ojo También tenemos que empezar Por clarificar Qué es la salud mental Y qué es un trastorno De salud mental ¿Ok? Porque A mí me gusta hacer Muchas comparaciones Con el aspecto De la salud física Si por ejemplo A mí me da una gripe ¿Cierto? Me dio una gripe Yo sé que eso es algo Transitorio Y eso no quiere decir Que yo tenga mala salud ¿Verdad? Fue una gripecita Yo soy una persona saludable Pero me dio una gripecita Pasa lo mismo En términos de La salud mental O sea Yo puedo ser una persona Saludable Pero Por ejemplo Paso por un proceso de duelo Es normal que esté triste Es normal que pase Por alternancias Una separación Una pérdida Por ejemplo Del trabajo Situaciones altamente estresantes En el trabajo Puede ser que durante unos días Digamos Yo no esté En mi equilibrio óptimo Pero es algo Transitorio O sea Ahí no estamos hablando De psicopatología ¿Cuándo hablamos de psicopatología? Cuando ya Nuestro comportamiento Resulta ser desadaptativo O sea Cuando ya Las dificultades Los síntomas Que yo presento Sea cual sea Son tan fuertes Que me impiden llevar Mi vida diaria O sea No puedo trabajar No puedo estudiar No puedo tener Mis relaciones interpersonales Ya en pareja No estoy bien En mi familia No estoy bien Entonces ya cuando Esa conducta Sale De los estándares normales Cuando yo pierdo El equilibrio En mi vida Ahí estamos hablando Que hay psicopatología ¿Listo? Entonces ahí es cuando Hablamos de los trastornos De la salud mental Por ejemplo Una frustración ¿Se pudiera considerar ahí Dentro de ese paquete? Si hay una frustración Cualquiera no Pero ahora Si tú tienes ese Yo quería ser pelotero O policía O quería ser presidente De la república Entonces no pude serlo ¿Eso puede incluirse ahí? Eso puede ser Es como la Siento maldad en tu palabra Siento maldad en tu palabra No Ahí es Es algo muy sencillo Es como la gripe Una gripe es una gripe Pero ¿Qué pasa? Si tú te mojas No te cuidas Y dura mucho tiempo así Se te puede convertir En una bronquitis En una neumonía Pasa lo mismo Con la salud mental O sea Cualquier evento Altamente estresante Una frustración Por ejemplo Se puede convertir Si yo no lo trabajo De la manera adecuada Si no tengo La inteligencia emocional Para trabajarlo Los recursos personales Y familiares Para trabajarlo Pues se puede convertir En el detonante De un problema De salud mental Doctora ¿En qué renglón entra? Que tenemos personas Común y corriente En las calles Inmediatamente Se le da Un espacio De poder Por pequeño que sea Esa persona Se vuelve Que uno No la conoce No la entiende ¿En qué renglón Entra eso? No, ya no es un problema De salud mental No, no No, no Ya tienes que ver Es algo que llevaba adentro Y lo tenía escondido Y lo saca En esos momentos Papi Papi tiene una frase Que me encanta Que dice que No hay cosa peor Que un pobre con dinero Ay Santísimo Y esa frase Es bastante cierta Mi abuela decía Si quiere saber Quién es mundito Mandito Dale un caguito Doctora A propósito De que usted hablaba De la inteligencia emocional ¿Eso se puede ejercitar? O sea Uno puede desarrollarla Ejercitarla De hecho Cuando hablamos Ahora de salud mental En términos de lo que Se está manejando Desde la Organización Mundial De la Salud Ya hablamos incluso Del término de salud integral Ya no separamos Por un lado salud mental Salud física Porque sabemos Que la base De las emociones Está en dosis Sistemas Uno En la parte Neurológica ¿Verdad? Y la otra En la parte endocrina O sea La base De las emociones Es bioquímica Por tanto Uno no puede separar La salud física De la salud mental Pero La experiencia Subjetiva Como yo manejo Esa liberación De esos diferentes Bioquímicos En mi cuerpo Es lo que yo Si puedo educar Entonces Por eso Y lo mencionábamos La otra vez Es la importancia De nosotros Poder Desarrollar Desde niños Estamos hablando Incluso Desde el preescolar Programas Que hablen De control De emociones Incluso En el mismo proceso De gestación En el embarazo La madre Debe tener Estado de calma Yo tengo 34 años De atraso Para la conformación No, tienes que tener Algunos elementos De educación emocional Porque si no No serías funcional Claro Que puedes manejarlo mejor Claro Que todos tenemos Que aprender A manejarlo mejor Se estudia Exacto O sea Eso es parte De Porque la inteligencia Emocional Es la habilidad De identificar Y manejar Nuestras emociones De manera positiva Las mías Y las de los demás La inteligencia emocional Es mi peor enemigo No Debe ser tu mejor Enemiga Entonces Eso es lo que quiero Que usted me explique Entonces Ahí es Usted dice que debe ser Tu mejor amigo Claro O sea Tiene que ser algo En que nos preocupemos Nosotros normalmente Ahora estamos muy En la onda fit Y la mayoría de personas Se preocupan Por ir al gimnasio O yo aunque sea Salgo a caminar O el que no tiene dinero Para el gimnasio Aunque sea en su casa Por un video de YouTube Pero entonces Ahora tenemos que llegar Al punto De hacer ejercicios emocionales Ejercicios de salud mental Las cosas Las buenas prácticas De meditación Y relajación Díganos alguna Para comenzar Ahora mismo Por ejemplo El yoga Es una excelente forma Cualquier tipo de meditación O relajación Está científicamente comprobado Entonces El poder tener Prácticas Saludables Y tener un estilo de vida Saludable En general El ser humano Dicen las investigaciones Para tener equilibrio En la vida El mínimo que requiere Es sentir Que hay una persona Una persona En el mundo Que le ama Y le apoya De manera incondicional Expresión amorosa Desde la de verdad De verdad Incondicional Alguien tiene que haber Que quiera amor Por lo menos Mi mamá Y mi esposa Y mis hijos Esa era la pregunta ¿Qué tipo de relación Sería digamos Con la pareja Con un hijo Depende Depende del momento De la vida Porque hay personas Que justifican Digamos Ah yo tengo depresión Porque yo soy huérfano Yo tengo ansiedad Porque yo crecí En una familia muy pobre Yo soy bipolar Porque lo que pasa Es que crecí En un contexto De violencia Claro Estos son Verdad Factores de riesgo Para desarrollar Enfermedades De la salud mental Pero eso no justifica O sea El ser humano Con tal de que tenga Un apoyo Una persona Que yo sienta En el mundo Que de manera incondicional Me ama y me apoya Tengo por lo menos La base Para salir adelante Ahora Es muy importante Que las personas Entiendan algo La gente comete El error Que al que tiene Un problema Por ejemplo De depresión De ansiedad Que son las más comunes Los trastornos Del estado de ánimo Y los trastornos De la ansiedad Que le decimos Pero ponte positivo Si tú pones De tu parte Lo puedes resolver Y es que no es Así de fácil O usted le dice A una persona Que tenga cáncer Ponte positivo Y desaparece el cáncer Ponte positivo Y ya no eres hipertenso Ya no eres diabético No, claro Ponte tu parte En el sentido De que tienes que persistir En el tratamiento Que tienes que mantener Una actitud positiva Pero solamente Con actitud positiva Nadie se cura Entonces tenemos Que romper Los mitos Que tenemos Acercarnos A conocer realmente Qué son los diferentes Problemas de la salud mental Y dejar el miedo De buscar ayuda profesional Si yo busco Ayuda profesional En el momento indicado Probablemente voy a evitar El trastorno De la salud mental Doctora ¿Se pueden prevenir Las enfermedades mentales? ¿O eso llega? Sí, claro Se pueden prevenir Se pueden prevenir Tanto la salud física Como en la salud mental Se pueden prevenir O sea, hay factores Que nos protegen Que yo tenga factores Protectoros No quiere decir Que eso garantice 100% Que no vaya yo A desarrollar ningún trastorno Pero sí me protege Entonces ¿Cómo voy a prevenir? El asunto De la salud mental El asunto De tener buenas Relaciones interpersonales Algo muy importante No a las dependencias O sea, no es que ¿Cómo así? Que yo tengo mi esposo Entonces solo salgo Con mi esposo La única persona Con la que hablo Pues no Porque si ya no está Entonces ¿Qué pasa conmigo? Me derrumbo O con mi madre O con mi hermana O con mi hijo Esas relaciones De dependencia Son malas Son patológicas Entonces ¿Cómo identificar? ¿Cuáles son los síntomas De que una enfermedad mental Se está acercando? Que está entrando O sea, ¿qué hacer? Cuando yo siento Que no puedo controlar Aquellos síntomas que tengo Y que ya están interfiriendo Con mi vida cotidiana O sea, que además Ya las otras personas Me están diciendo Oye, pero tú no estás estable Pero tú estás feliz Ahora estás triste Ahora estás ansioso Ahora, hay otra cosa Hay personas Que se ven Aparentemente bien Pero por dentro Es que está toda la procesión También Entonces Un factor de riesgo Esos son los que llegan a un sitio Y que dicen algo Comienzan a llorar de una vez Y sacan todo No, o al contrario O incluso explotan En términos de la salud física También, ¿no? Entonces Hay otra cosa Otro factor de riesgo Importante Que tenemos que tener en cuenta Y es la expresión La expresión emocional Y la expresión De lo que pensamos A veces creemos Que si yo reprimo Todo lo que siento Todo lo que pienso Pues no pasa nada No, el celular No se tapa con un dedo Que porque yo no hable Que yo me siento ansiosa Eso no va a desaparecer La ansiedad Yo tengo que hablarlo O sea, tengo que hablarlo Con mi círculo cercano Y tengo que hablarlo Con un profesional Que dependiendo De la gravedad De los síntomas O solamente lo trabajamos Con psicología O lo tenemos que trabajar Psicología y psiquiatría Otro elemento Muy importante Hablando de prevención En salud mental Es entender Que así como En la salud física En la salud mental Muchas personas Que tengan antecedentes Ya de salud mental En su familia Usted ya tiene Un factor de riesgo O sea, si usted tiene Un tío, una abuela O un primo Que ha tenido Alguna enfermedad De salud mental Usted sabe que también Tiene una debilidad por ahí Como el que tiene Su mamá diabética Sabe que probablemente Usted pueda desarrollar Una diabetes Entonces de por sí Tiene que comer, ¿verdad? Sano Porque usted ya sabe Que tiene ese problema Tiene que hacer ejercicio Pasa lo mismo Si yo sé que en mi familia Hay una tendencia A la depresión A la ansiedad A la asquizofrenia Cualquiera que sea A las adicciones ¿No? Al alcohol, drogas Sí La mayoría de las enfermedades Tienen un factor Factor hereditario Se consideran Un factor de riesgo Entonces por eso También la familia Tiene que psicoeducarse O sea, es importante Que la familia Vaya a psicología Para ser orientada Que se sienten Varias sesiones Que se les explique En qué consiste De qué manera Usted lo puede identificar Desde qué edad Se empieza a manifestar Porque algunas patologías Que empiezan Desde la niñez Otras en la adolescencia Y otras que solamente Digamos debutan Abiertamente En la edad adulta Pero hay muchas cosas Que podríamos ir Identificando desde niños Pero como no tenemos La educación mental No lo hacemos Doctora Usted se refirió A algo muy importante Que desde el embarazo Por los ambientes De violencia Que se vive En ese seno De la familia O el estrés O el estrés Puede manifestarse Pueden manifestarse En enfermedades Mentales ¿Qué tanto Puede influir eso En la situación Actual que vive La familia dominicana? Muchísimo Lo que pasa Es que cuando hablamos Del proceso De gestación Y cada vez Está tomando Más importancia Se genera Una predisposición Del sistema nervioso Si constantemente No es porque un día La mamá estuvo estresada O estuvo de mal humor No Son estados constantes Lo del embarazo Y fuera de lo normal Cuando el ambiente Hacia el alrededor De esa mujer embarazada Es totalmente hostil Entonces allí empiezan Las dificultades Entonces incluso Un buen profesional De la salud mental Le pregunta Cuando llega la persona Consulta ¿Cómo fue el embarazo? Porque eso es parte O sea Eso genera un factor De riesgo fundamental Por eso es que también Tenemos que desarrollar Programas Para enseñar A nuestras embarazadas Cómo trabajar Cómo también Hacer relajación Y cómo controlar Sus emociones Durante el proceso De gestación Gracias Muy bien Bueno Gracias a la doctora De aquí a practicar yoga Y a investigar Quiero Quiero para cerrar Hacerles una invitación En Instagram El Colegio Dominicano De Psicólogos Tiene una página De psicoeducación Psicoeducate Que trae informaciones Muy importantes Respecto a la salud mental Así trabajamos en esto Y hacemos promoción De la salud mental Recordemos que Hablar de salud mental No es solamente No hablar de Ausencia de enfermedad Sino de bienestar De la felicidad De sentirme realizado Y muy bien Con mi vida Muchísimas gracias Recuerden que si no pueden ¿Cuál es la dirección? Eso mismo me iba a decir Si de pronto no han podido Con la Con esta parte De promover Su salud mental Recuerden que deben De buscar ayuda profesional Y estoy a sus órdenes En el Centro Materno Infantil del Nordeste Pueden pedir su cita Al 809-588-7080 Extensión 263 La página Psicoeducate En Instagram Y también En mi página Psicóloga Andrea Manjarrés Tenemos todas las campañas De psicoeducación Bien Gracias a la doctora Andrea Manjarrés Por estar con nosotros En este día Vamos a ver Que dicen Los amigos Del Whatsapp Adelante Vamos a ver Dice José Antonio Sánchez De Gregorio Luperón Buen día Para usted Y felicidades Por el programa En mi opinión Creo que Leonel Fernando No puede ser candidato Porque sería Contradictorio A la ley electoral Yo estoy totalmente De acuerdo con usted Porque el que participó Una vez ya no puede participar Y prohibírselo Sería contradictorio A la constitución De la república ¿Qué derecho es ese? Pues eso no se acaba nunca Ese derecho Dijo temístocle ayer Que el PLD va a interponer Oposición Va a poner oposición No debe hacerlo Yo creo que el PLD No debe hacerlo A la junta central Creo que debe contratar Por detrás Varios abogados Pero no debe hacerlo De manera frontal Bueno Dijo que sí ayer Yolanda Santos De Pisa Costura Nos manda esta postal Feliz martes Gracias Yolanda Y a toda la gente Que ha estado conectado Con nosotros Desde las 7 de la mañana Así es Desde las 7 Acá Mucha gente conectado Dándonos También información Bueno Jóvenes Hasta mañana Hemos concluido Por el día de hoy Ya será mañana Cuando regresemos A las 7 Como decía ayer Jan De 7 a 10 Una cita obligada Así mismo De mañana Pasen buen día Sean felices Yolanda Santos